¡Suscríbete al canal! Lo que va a pasar, ya que estamos, les comento, dentro de muy poco va a cerrar como el arco de esta parte, que era llegar hasta el juego de Syramon. En ese momento vamos a cortar, vamos a hacer respondiendo a Nurem, y ahí la idea es que ustedes cuenten sobre los personajes, sobre los diferentes periodos que pasaron acá, que hubo varios. Tipo, desde que salen de Suret, que pasan por Doris, y bueno, todo este viaje hasta llegar allá con toda la gente. La idea es como que sean más seguidos que la última vez, porque la última vez como que había tantas cosas para hablar, terminamos simplemente diciendo qué sucedió en cada momento. Ahora la idea es que ustedes cuenten qué les pasa a sus personajes ahí, que la gente quiere saber, de hecho, esta vez nos pidieron que hagamos esto. Así que, va a estar bueno. Creo que hay unos trips, ¿no? Sí, de verdad. ¿Qué pensás que eso? Bueno, acá está enojado. Bueno, claro, toda la parte del pantano, qué pasó con ese ritual, por qué, digamos. Porque me hacía un WhatsApp de león, que me conchete un poco y yo que igual, ¿verdad? Por algo así, sí. Voy a botarme de agua, pa' chiqui. Dale. ¿Tenemos anuncios hoy? Voy a tener que... Se los acabo de pasar por WhatsApp. Voy a tener que salir a la llama y volver a entrar. Voy a cerrar todo lo más que pueda. Gracias. Y voy a... No sé por qué lo hacen. Hoy la menina funciona perfecto. Se apaga y se prende. Bueno, está algo bueno. Bien. Ah, ahí está, está en un teado. ¿Cómo tú? Bien. Me da raro creo que este es de buen ánimo, haciendo todo muy entusiasmado ¿Eh? Ah, ya empecé otra clase de la facu ¿Eeeh? No, no, después la busto no hace Ah, sí Me arranco el... Yo no sé, el año que viene No quería sacar... Me quiero sacar inscripción Repertorio para rendir la nivelación Muy bien Y no lo arreo Final Ah, bueno. Ah, bueno, el fin a la. Por aquí hay muchos videos. Que como, con la toma del arco, la... de que no sonar. Mira. Y le digo a Chidak. Debe ser una locura a mi 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 Y la idea de que el personaje quiesca acusionado por la etiqueta de 1800 Y ahora es la típica que es de ruta Claro, vos podrias ser la cara del equipo digamos Ese era un problema Un problema en realidad es como el traductor Yo lo hablaba cuando Es un tipo drama, su show Si el personaje justamente tenga Es un problema de que Siempre con aritmáticos Se forman en un tiempo Ah bueno No dejo de ser que aritmáticos No dejo de ser que aritmáticos Claro Para mí quedó bien genial Te estabas abriendo tus dedos del mal Leo Casi me lo veo mis dedos Bueno No me trago así Bueno, ya voy a ir largando Dale ¿Vamos? ¿Le diste los servicios? No Ahí lo ves Leo Antes de largar nada ¿Dónde me grabaste? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bien, ahí va Vamos, eh Cinco Cuatro Tres Dos Uno Buenas, buenas ¿Cómo andan? Ahí nos deberían estar escuchando Creo Sí, 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 sí Mutatelo Ay, perdón Eh... ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno Bienvenidos a un nuevo Capítulo de Niegles de Anuren Espero que hayan visto el anterior Porque esta es una continuación directa De lo que pasó la última vez Estamos en el medio de la acción Y... Perdón, creo que me falta algún dado Sí, no Esto sí Ahí va Eh... ahora sí Ahora sí, bienvenidos, bienvenidos Vamos a hacer los anuncios del día de hoy Antes de empezar a jugar Como siempre Y estos son Mañana IDM responde A las nueve y media de la noche Argentina Como siempre Voy a estar respondiendo cosas de rol Así que pasen a saludar El miércoles que viene Tenemos podcast En la barra de la taberna Con unos grandes invitados Que ya los vamos a ir mencionando En estos días Por todas nuestras redes sociales Tenemos emblemas de suscriptores Voy a escribir ahora Buenas, buenas En el chat Y van a ver que tengo un dinosaurio De esos que Me arrojan Están ahí Van a... Van a hacerse... Van a aparecer Para las personas que se suscriban Creo Tengo entendido eso Y este domingo empieza El torneo de PVP de D&D A las cuatro de la tarde Argentina También vamos a hacer unos anuncios Por todos lados Pero bueno Y no me quiero olvidar Que estamos En torneo En torneo En concurso Estamos festejando Los siete mil suscriptores Y tenemos el concurso Que hay de premio Dados Con stickers También dibujados Por CrossMix Y dos gift cards De Steam De nuevo Antes Y que me olvidé Lo dice Whatsapp León ¿Qué? Ah, y Lu hace stream este sábado De Minecraft No me olvidé nada No, Leo ¡No! 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 ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Ay! ¡La dellexia! ¡No hay nada más! Que no Es de Minecraft ¡Ah! Que no es de Minecraft Bueno, yo quería sorprender a todos Ahora sí Vamos a empezar Primero hay que agradecer a todas las personas Que hicieron un posible stream Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas Pachi hizo las animaciones de la intro El... Ya volvemos El outro Y la pre-intro Max hizo la música de la intro De la... De ya volvemos Del outro Así que chicos son geniales Tenemos Los dibujos de los personajes Hechos por Azul Rion Hay unos... Ahora no sé cuál De los... Emojis está Pero... Los hizo Akira Wolf Y Crossmic Ahora está el mío Bien Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me estoy olvidando nadie Bien Ahora sí Como siempre vamos a dejar la intro una vez Y después vamos a... Las escenas del capítulo anterior Así que ya volvemos Subtítulos ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos ven ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas Díganos a ver si se escucha bien Ahora, como siempre La parte más importante Es las escenas del capítulo anterior En este segmento Van los joderos a contar Qué pasó la última vez y cómo llegaron hasta donde están ahora Todas las buenas decisiones que tomaron Para llegar a donde están hoy Así que yo mientras voy a poner música y me voy a mutear Gracias, León Por esa hermosa Inspiradora Introducción Creo que es fácil porque esta vez Empezamos en un dungeon y terminamos En un dungeon, pero pasaron un montón de cosas Sí, por suerte no tuvimos Que movernos mucho No, no terminamos Seguimos Claro, sí, sí Sí, sí, no estaríamos Exactamente Terminados Bueno, quizás terminamos Hoy, de hecho Probablemente Se sigan apareciendo esos ¿Cuándo va a ser su próximo personaje, Chepard? Ah, debates Interesantes debates León quería otra cosa A ver Recuerdo que habíamos arrancado Ay, perdón Es que hablamos los tres al mismo tiempo ¿Qué ibas a decir, Max? León No, no, no Recuerdo que habíamos arrancado la lengua En la hermosa lengua del chabón este Sí Que tenía cosas entre los dientes Había un cadáver En el espacio de un molar O algo así Sí Sí Sí, sí Y ahí encontramos una lámpara Y... ¿Alguien había encontrado una daga? O eso era más adelante No, yo encontré una daga La tengo encanotada Ah, porque era el cofre No, eso fue más adelante Sí Vino con nosotros Viderliana Y mientras avanzábamos Había tres lugares Y creo que Cal se había dado cuenta Qué camino O sea, como las diferencias de los caminos De los caminos Eran, no sé, tráqueas Gargantas No sé Algo Y... Y tenían distintos colores Había uno que nos había llamado la atención Y estábamos entre ir Por uno o por ese Y fuimos como para ese Que no me acuerdo Qué lado iba allá Estábamos Estábamos perdidísimos Fuimos Fuimos el que tenía el brillo azul Exacto Sí, porque había uno que tenía una membrana Que absorbía Que rompaba cosas, sí Ah, claro Sí Y los digería, quizás No sé Sí No sabemos No nos interesa saber tampoco No Y ahí sí encontramos cosas Sí Un montón Ahí descubrimos Que Bueno Que estos cristales que estaban ahí Para que al parecer curaban Así que ahí nos Pegamos contra los cristales Ha estado el cofre Que milagrosamente No era un mimi Que canta Susto Eso fue un mimi Que tengas cuidado Que tengas cuidado Pobre tío Falló la tirada de sabiduría Al pobre Vavis Se cayó para atrás El susto Y encontró un montón de monedas De Vavis después Abriendo el cofre Qué exagerado también Sí, sí Había un montón de monedas Y esas de aquí Bonitas que ahora tengo Sí Y ahí nos atacaron los Glóbulos blancos Hablamos de la piedra curativa Sí Sí, creo que Lo que he descubierto Kaiden Es como que era una magia Muy primitiva Así que mucho no sabía Pero que venía como De la escuela de la curación Pero Más que eso No podía saber Y Y ahí como que Nos escapamos De los glóbulos blancos Y fuimos más abajo Más profundo Bien Venga otro mago De los glóbulos blancos Ah, el ácido Que lo atacó Cal Que Cal se mandó Dijo Yo paso primero A ver qué hay Y de la nada Sale el coso asqueroso Y sí Lo agarra Sí Y corrimos Todos para atrás Está Dierliana Y ahí creo que había Otro cristal ¿No? Sí Había otro cristal Bien ¿Ese era el cristal Que tenían los bichitos Adentro? Exactamente Yo Que no No sabíamos Sí Tenían los bichitos Tipo parásitos Adentro No sabíamos Si había que Sacarlos Dejarlos o no Así que Cierto Y no habíamos Hecho nada Con eso Sí No hemos podido Sí Y Después de eso Habíamos llevado A otro lugar Había como otra Bifurcación O trifurcación De caminos Sí Y después Estaba el gusano Sí Exactamente El hermoso gusano Que obviamente Recuerda Bavis En la panza Pobre Bavis También habíamos Descubierto Estos 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 Juegos ¿Cómo se llama? Rotos Habían cascarones Sí Habían Habían Cascarones De Quizás Esta No sé Estos bichos Que están invadiendo El cuerpo De este De este monstruo No le quiero decir monstruo O sea Sin ninguna connotación Negativa Pero Criatura Gigantoide Amable Exactamente Hermoso ser Está claro Este ser viviente enorme Con múltiples tráqueas Y poderes Mágicos Adentro de su Y piedras curativas Sí El sistema digestivo Si es que es un sistema digestivo No sé Lo sabemos Sí De hecho A Vidarlena La tuvo La tuvo complicada Con este Con este último Esta última Lombriz solitaria Me acuerdo Terminó mal Sí Terminó bastante mal Sí Y Y Y después Que derrotamos Este Este insecto O como se llama Creo que Nos quedamos ahí ¿No? Creo que Sí Porque esa fue La batalla Más complicada Por ahora Por ahora Max Guay Hola Hola Sí Eso no se dice Max Que ahora no va a tirar Va a haber un dragón intestinal En forma de dorito Bien Sí Efectivamente Pasó todo eso Están recorriendo Los Los Órganos De un ser gigante Habían terminado En este lugar Con el cadáver De esa cosa ahí Terminando de morirse Apenas retorciéndose Y haciendo algún Chirrido Final Pero Muerto El piso de este lugar Era esponjoso Y como que Largaba un liquidito Cada tanto Ahí también Una gran Gran Mancha de gelatina Que cubre casi Todo el suelo Que es esa parte verde Que ven Y ahí Están estas cosas Medio cartiloginosas Que conectan Diferentes partes Que donde están Paradas ahora Acaban de terminar La pelea Oh Inspiración para Baggins Muy bien Gracias Nota 122 Voy a darle a nasepara Oh ¿Están todos bien? Sí ¿Tú cómo estás Baggins? ¿Estás muteada, Luz? Qué bueno que estés muteada Para el final también Me duele mucho la panza Me sangra un poco De hecho te sangra En un patrón Hay como Un pequeño dibujito Y necesito que Me hagas una tira De constitución Bien Hermoso, Lio En tu cara, Leon Está bien Vamos Seguro El HP Bien Te estás acostumbrando A esto de Andar por ahí Peleando con monstruos En otro momento Baggins tenía Una vida más tranquila Pero ahora Ahora se refleja En su cuerpo Y su mente ¿Qué van a hacer? ¿Y cuidarle, Ana? ¿Cómo estás? Sí La vena está Está bastante abollada Baggins, Liana Tiene Más que nada Golpes En la espalda Y en los brazos Pero la parte de delante Está bien Parece ser que Tienes un par de Golpes, ¿no? Sí, sí Pero Todavía se puede ¿Seguro? ¿No tenés Algunas pociones Para curarte O algo así? Yo podría Chequear tus heridas Soy bueno No soy médico Pero Tiene un historial Bueno Sí Sí, sí Puedo ver Las heridas Cal se va a acercar Solamente a ver Las heridas Que tiene Fidel, Liana No le va a tocar No le va a hacer nada Solamente va a inspeccionar Dale A ver si sería una opinión Todavía Ella Ella se da vuelta Te muestra la espalda Y hace tu tirada De medicina Diecinueve Diecinueve Bien La empezás a A mirar A ver qué tiene Y Creo que es la primera vez Que cabe de cerca El cuerpo De un Dracónido ¿No? Sobre todo uno Plateado Está cubierto de escamas No se forma ningún patrón De hecho son bastante irregulares En donde iría a la columna Tiene una pequeña línea De crestas Reptiloides Sería También Del mismo color Que las escamas Notás que entre En donde recibió golpes La sangre Le Le envuelve las escamas Y hace el patrón Ese que tiene Justo en ese lugar Y ves algunas partes Donde vos consideras Que son las costillas Que tal vez haya algo roto Ahí Y cerca del hombro También Ok Ok Mientras Ah, pará Además Sí Sentís No, no Que hay más Para inspeccionar Pero no en vida aliena En el lugar en el que están Ok Ok, ok Reconoces un poco El El ambiente Esta parte Se encarga de producir Y trabajar Alguna parte del cuerpo Que limpia Alimentos Y está Probablemente Conectada Con el estómago Ok Ok Cal no es un experto En medicina Para nada Pero sabe Digamos que Se alimenta Va a algún lado Después se procesa Y sale por otro lado Así que más o menos Entiende Donde está Sabe que hay Este La forma Que más o menos Le encontrás A las paredes Y al lugar en el que estás Te dice que En dirección Norte Sería Donde ven ustedes Hay más Lugar para ir Ok Bueno Creo que Tienes las costillas Medias rotas ¿No? Y se las toca un poquito Para ver si reacciona El dolor Sí Bueno Perdón Perdón Y Te diría que Tienes algunas vendas O algo así Deberías Presionarte un poco Estas heridas Para que no salga Más sangre Sí Y por otro lado Creo que estamos En un lugar Donde se digiere Los alimentos Por eso estaba Este Insecto Que quería Básicamente Comernos Para digerirnos Adentro de su Es raro Porque Usa Otros seres vivos Para digerir O sea No sé si se entiende Pero como que Esta parte Es la parte Donde se diga Los alimentos Y hay otros Sí ¿Cómo ¿Cómo supiste Todo esto? ¿Era de verdad Lo de la medicina? Sí No sé Creo que Debe ser la cimitarra Y el pacto Con ¿Cómo se llama? Con Engrampadas Que me debe estar Me debe estar bajando Alguna especie De 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 Información No entiendo Pero No sé No tengo Ni siquiera Que pensar Las ideas Aparecen Pero bueno Cuestión Sí Cuestión Que Esta parte Me se encarga De digerir Alimentos Y ¿Viste alguna Posible Salida O una nueva ruta? Sí Si Creo que Saca una Botella De colores La destapa Y Bebe Ah Tenía Su poción O solo es agua Tengo otra más Ah Quizás Para Baggins Yo estoy Bien Por ahora A ver Si la toma Se sale Pero no Estás ¿Cómo? ¿Estás Seguro? Ajá Tal vez Pasa Adelante Porque Creo Que Esto No va a Mejor Mientras más Tiempo Nos quedemos Acá Bueno En ese Caso Creo que Tendríamos Que ir Para el Norte Es decir Para Allá Ok ¿Cuántas veces Es el Norte? Eso es Una excelente Pregunta Tengo Una Gran Capacidad Para Ubicarme Dentro De los Estómagos Y Sí Estuviste En el estómago De otra Criatura De una Ballena Estuvo En el estómago De una Ballena No es tan Distinto A este Gracias A De ahí Vino De ahí Vino La información No he Recordado Que Ahora Ahí está Caiden Lo miró Babis ¿Alguien sabe? Ha estado Dentro De un Estómago De Ballena Lo que pasa es que No lo recuerda Siempre se desmaya Estoy bastante Seguro Que si Me hubiese Desmayado Recordaría Haberme Desmayado Entre el Estómago Y Abas Puede ser Puede ser Puede ser O puede ser Que No lo recuerdas Porque Fue Tu sueño En fin Si Para Para Norte Bien Voy a mover La lámpara Entonces Para acá Y Esta Esta Rama Supongo Nos sostiene Voy avanzando Con cuidadito Ustedes Ustedes dos Avanzan Cal y Vidalena Se quedan Atrás Claramente Y cuando Llegan ahí Esa parte Donde está La lámpara Se empieza A hundir No se rompe Pero se Se hunde Ah No Hago Puedo saltar Hasta La Piedra Rosa Que está Al costado No Pueden hacer Los tres Una tirada Salación De Estreza Ah Ok Gracias León De Estreza Donde Está Mi Estreza Diecinueve Si Creo que Yo también Tengo diecinueve Ocho Creo Si Bien Cuando Cal Pone Pone un pie En esa dirección Se hunden Mucho más Y todos Y todos Se mueven Kaiden y Cal Se mantienen Pero Ains no Caes Al 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 La gelatina Verde Esta Y Recibís Tres De daño De ácido Oh Fuck Paggin No te caigas Te caíste Si Si extendes Las manos Cal Lo Lo Podés Sacar De ahí Importante Voy a Marcar Una Cosita Ay No Qué Cosita Más Eso Es un Rato Bien Se te Reduce Cinco La Velocidad Por un Tiempo Yo te lo voy a sacar Ok Ok ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Agarra la soga Se siente mucho mejor nadar en agua que en gelatina Es asqueroso Se te pega Quiero salir Agarra la soga Antes de que se Desintegre Creo que se está desintegrando Creo que se desintegró Bueno Ahora Estate atento Intento trepar a la ramita de vuelta Con la soga de Cal Lo podés hacer sin problema Pero cuando empiezas a hacer fuerza Se doble una vez más Ok Me voy a volver para atrás Atrás de esta Cal Lo voy a hacer fuerza Y lo voy a También lo voy a Lo voy a tirar Voy a tirar de la soga Para ayudarlo ¿Para ayudarlo? Bien ¿Puedes esconder el Cargador del gusano? Así vemos bien la ramita Gracias Ahí va Bien Cain se intentó Intentó irse Al lugar donde estaban seguros Pero Cal se quedó Hace una tirada de fuerza Cal Para recuperar a Vines Bien Levantas un poco Y se te vuelve a caer Vines recibe uno de daño de ácido Tienes que hacer fuerza Tú también Vines Hace un tanto No puedo hacer el pie No puedo moerme Quiero intentar hacer lo mismo que hice con mi Erliana Usando Shape Water A ver si puedo Ayudarlo Que no tenga ese problema De caratina en el medio Quiero como Déjame que me fije acá Quería como apartarle el agua Para que pueda treparse más fácil A la ramita Dale Haceme una tirada de Arcana Y contame que onda Shape Water A ver Si sale de nuevo Arcana Está acá Ok Vaya dos niños Esos son 31 No solo hago eso Hago estructuras y castillos como Elsa Con gelatina de gigante Contanos Contanos como Que pasó A ver No es la primera vez que Caen lo hace Pero esta vez se siente mucho más confiada Y está tranquila Porque no hay un gusano gigante Que se los quiere comer Y como ya había detectado un poco de la magia Primitiva Que tenía este Ser Como que sintió que era más fácil moldearlo Y Y de alguna manera lo hizo click Como que entendió ese lenguaje arcano Y de una manera muy fácil Fue tranquila Sin ningún tipo de esfuerzo Movió el agua Para que Baggins tenga más acceso a la ramita Bien No solo movió el agua Para que Para que Baggins Pueda subir Sino que también Le despegó las partes que tenía metidas En la ropa O introduciéndose En la En la mochila Y de repente Hay un cilindro De gelatina Envolviendo a Baggins Y vos estás En Una parte Esponjosa Como el resto Del lugar Que ya habían pisado Y te sentís Realmente cómodo Como para saltar A la Al cartílago Este extraño Una vez más Pero Algo que te diste cuenta De la estructura de esto Es que no es Lo suficientemente estable Ni fuerte Para sostener a los tres Ok Me acuerdo La ramita Más gruesa Está bien Saltá sin problema Como Si fueras una rana Eh Ahí están Llegás sin problema Y la rana nos mira de atrás Con cara de desafío Quiero intentar saltar A la Tosa rosa De allá Ah bueno ¿Cuánto ¿Cuánto saltan tus Tus ranas? ¿25? Creo que era 25 Sí Sí Bien Bueno Saltás Sin esfuerzo casi Desde donde estás Hacia ese lugar Tú caes Sí De longitud Es 25 De altura Es 15 Ok Bien Ahora todo parece Un poco más seguro Intento saltar Al borde rosa Del otro lado ¿Acá? Sí Dale De nuevo Sin Ah no Vas a hacer un atletismo Porque es Es complicado Pasar Nomás Ok Porque es Es angosto Nomás Ok ¿Sacaste un 7? Ah ok No Eh No había tirado Saqué un Voy a decir que 14 Pero no creo tener más de 1000 Está bien Sin problema Te agarrás de las paredes Y estás ahí arriba Prima Hacé como es ello Y ellas tal vez puedan caminar Por la Ramita Sin Sin nosotros Eh Saltar A ese Cozo rosa Adentro Vines De este lado Reconoces un brillo Pálido A diferencia de todo Lo que está oscuro Excepto cuando hay un cristal Iluminando Acá Hay algo que No le sale Te llama la atención Obviamente Voy a investigar No tenés luz Como para hacerlo Así que vas a tener que hacerlo Con desventaja Ok Eh Hacerlo con desventaja ¿Y vas a investigar? Sí Voy a revisar ¿Te vas a sacar? Ah, voy a ser un estudiado De investigación Claro Es un tendillo ¿Te vas a mandar? Ah No, sí ¿Puedo? No es que No llego No alcanzo a ver ¿Hacer una tirada De atletismo Para saltar? Tengo miedo Voy a usar Mi punto de inspiración Ah Ok No No me vas a agarrar Tan fácil Quiero sacar una Bien Bien Ustedes ven que Con el último resplandor De la lámpara Baggins Salta Hacia la oscuridad Escuchan Escuchan un Vos saltaste Pero entre las cosas Que Entre las cosas Que sucedieron Es que No le calculaste La altura Y esta parte Era mucho más bajita Que la otra Así que Primero te golpeaste Contra el techo Y después Caíste con la gelatina De panza Y te hundiste Lentamente Recibí 5 daños De acidez Ay que bien Pero merezco Es lo que Baggins haría Te lo lamento Lo llamaste Lo llamaste Es que Yo lo puedo creer Yo lo puedo creer No Es demasiado Más de una vez He gastado Puntos de inspiración Y sacado Cosas menores No lo puedo creer Bien Baggins Cal Besa Baggins Desapareció Dije que saltó Pero no está respondiendo No Seguro que se cayó Tranquilo ¿A dónde? ¿Hay algún pasillo ahí? No sé Calata a buscarlo Yo por acá puedo pasar Voy a intentarlo Podés caminar por eso Te acerco un poco más La luz Y con el tipo Me hago equilibrio Con Ok Hace una tirada de acrobacios Con la cimiterra Y el hacho Veintitré Veintidós Con la ayuda de tus armas Vas balanceando Sin problemas Sí, me voy haciendo No, no se hunde En ningún momento Esto te sostiene bien Y llegás hasta ahí De nuevo Cuando estás en ese En ese pequeño umbral Ves un pequeño resplandor A la derecha Pálido Blanco Y a Baggins No Baggins está No encontrable ¿Lo ves? Creo que Creo que Baggins Se convirtió En un resplandor ¿Qué? Sí Lo único que veo Es un pequeño resplandor ¿Podrías moverme Un poco más La lámpara? Sí Vidaliana Vas a venir Yo me voy a ir Deslizando De poquito Y te vas a quedar En completa oscuridad Bueno Te vas a quedar En completa oscuridad Cuando todo termine De pasar por esa rama Voy a pasar yo Ok Voy a intentar Dejarte la lámpara Para que veas Por donde vas Me voy a acercar Hasta acá Y A ver ¿Ves algo? ¿Cal? Ahí lo ves a Baggins ¿No? Sí ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Se voy a mover yo Estaba en el medio Todo Bien Ahí lo ven a Baggins Acostado Sobre la gelatina Hundiéndose Ay no No está Inqueciente Tratando de nadar Estilo rana Sobre la superficie Y acá Ven algo Está como escondido Entre Entre Líquidos como Ya secos Y capas De membranas Medio rotas Casi salido De la pared Esta Se siente como Si estuviera En Hecho escamas La superficie De esta parte Estás muteado Max Ahí estoy viendo Una superficie Media Rara Como Seca Creo No se entiende Muy bien Pero bueno No importa Bueno Cuidado Kaiden Voy a saltar Ok Acá Vale Tengo visibilidad Imagino Si 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 Vos ves el techo Estás mucho más cerca Ves a donde querés llegar Y Que onda Baggins Está ahí Está vivo Está Está intentando nadar Agarro de nuevo La soda Hago un Hago un nudo Y se lo tiro Baggins Agárrate Y Está agarrada Y la verdad Están ahí nomás Lo traes encima ¿En qué estabas pensando? Si Exacto Oigo decir eso Me sacaste las palabras en la boca Hoy Voy a ver la cosa Baggins Algún día ver Cosas Te va a costar la vida Te acercás a ver las cosas ¿Qué cosa? Ah Esta cosa A ver Cuando Caminás Ves como esta Esta Este Desprendimiento De De la pared Todo hecho Es cama Así seco A diferencia De todo lo demás Que está de alguna manera Húmedo O vivo Esto parece que está Muerto El resplandor Viene de adentro De esto Hay algo que está guardado Ahí Entre muchas capas De estas Escamas abiertas Escamas de la pared ¿No? De esta De casa Debo usar mi cuchillito Para escarbar Y tratar de sacar De esa cosa A diferencia del resto Que es rosa Esto está marrón O un rosa Muy pálido Empiezas a A correr Estas escamas Que ni bien las tocas Empiezan a caer Lentamente Y quedan ahí Pegadas Metes un poco más La mano en el cuchillo Y finalmente Tocas Algo ahí adentro Parece Como si fuera De cuero Baggins Usa el cuchillito Para hacer palanca Y sacarlo Cuando Lo empezás a sacar Muchas escamas Se abren Porque parece ser Bastante grande Y escuchan De la parte seca Que se rompen Y se abren apenas Mientras lo está sacando Reconocen Que está sacando Un morral Está medio gastado Está un poco corroído Pero es un morral Que está entero O termina de salir Del otro lado del morral Hay una mano esquelética Con algunos anillos Sobre ella Que solo llega hasta acá El esqueleto Solo es esta parte Ah, encontré un tesoro Encontraste un muerto Deja de meter las manos En lugares extraños Pero encontré un tesoro Las manos Y todo tu ser Lanzándote a lugares Pero encontré un tesoro Hermoso 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 Gracias por el rey Masternómico Gracias 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 De meter Eh Estaba Están Justo ahora están en un En un dungeon Muy extraño Eh ¿De qué estabas haciendo? Estabas abriendo un morral Acaban de encontrar Entre los intestinos De la criatura geneta En la que están Un morral Lo abriste Adentro Se ve como un pequeño Rimolino Distante Parece ser Mucho más profundo De lo que realmente es Tiene Tiene luz Pero es muy muy pálido Parece ser que lo que sea Que está adentro Es lo que Le llamaba la atención Ok Quiero investigar eso Con mis conocimientos De artífice Dale Para traducir eso A mecánica Puedes tirar arcana Historia Ya te digo Mientras le digo Acá Que Esto Es algo Mágico Creo Pero Hmm Creo que Voy a usar Arcana mejor Para Para poder entender Si me sale bien Entender Qué es Y cómo funciona Oh Bien Bien ¿Qué es? Es otro uno Es otro uno Es otro uno Pagnes dijo Voy a investigar esto Como muchas De las otras veces Que lo hizo Y parece Y parece que hay Hay un patrón Que encontramos En las investigaciones De De Vines De Vines Parece que Esto se repite Varias veces En su En su vida Pero todo Todo lo sea Por la ciencia Empezó a investigar El bolso Metió la mano Y como Como ya le dije Era mucho más grande De lo que parecía Y mientras Y mientras Descarbaba Sintió Que tocaba Algo más Ahí adentro Como que Tenía cosas No solo Ese vacío Y de repente Vines No está más ¿Cómo que no está más? Describimos A Vines Vos lo viste Y Se desapareció Adentro del bolso Que El bolso se abre Se mete Vines adentro Se mueve un poco Se cierra el bolso Y se cierra Una trajeta Que tienes O sea Cal Mientras Estaba mirando Contemplaba Todo el resto De esta De este órgano De espaldas A Vines Se da vuelta Y se encuentra Con que Vines desapareció O sea Cayó el marrol Lo último Que vio Cal Es que Las patas de Vines Estaban metiendo El morral Y el morral Cayó Y se cerró Corro al Al morral Y trato de abrirlo No se abre Esto no se No se abre ¿Qué pasó? Porque no veo nada ¿Dónde está Vines Que dejó de hablar Cal? Puedo Puedo tirar ¿Cómo se llama? Fuerza Como para Tratar de abrirlo ¿Eh? Y Creo que se Quedó Dentro del Morral Ay ¿Qué? Ahí está El cierre de arroz Esto sería Diecis No mentira Catorce Catorce Ay dios Empiezas a abrirlo Sentís que Que solo no vas a poder Que no se Se abre Se abre apenas Se levanta La solapa principal Pero Vas a necesitar ayuda Bueno Creo Bueno Voy a saltar Creo que Te conviene Retroceder un poco Caiden Porque voy a saltar De nuevo Ok No hay más nada ahí Ese no es el camino Que tenemos que seguir Puede ser Pero ¿Cómo van a ser Ustedes para llegar acá? Yo iba A seguir pasando Hasta Deslizarme ¿Dónde estás vos? Y Darian iba a venir Después Que yo pasara Ah ok Bueno Vengan ¿Te parece? Y me decís ¿Dónde está Baggins? Baggins está dentro Del morral que acaba De agarrar Baggins Estigo encantando Abrirlo Bueno Yo voy a Esto Acá al costado Puedo deslizarme Por esta Gracias por el rey Bagmaril Gracias Gracias Oh Hey 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 Gracias Bienvenidos Arriba Zephyr Yo me acuerdo de eso Gracias Gracias Bienvenidos Ahora estamos En el medio De un dungeon Bien ¿Vos qué querías hacer Caiden? Antes de que me pierda No hay problema ¿Se puede Puedo pasar Por acá Al costadito? ¿Por el borde? No Ah Tengo que saltar Sí Uy Si Para Puedo 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 Voy a hacerlo Con estilo Si no Salud Perdón Gracias Uf Vas a hacerlo Con estilo Un momento Caiden Sí Sí Decime Y se la tira Agarra la soga La agarro Ajá Tenés la soga Ahora Pensás saltar Hasta acá Eh No Pensaba hacer Y uso Mr. Step Pup Que aparezco al lado De esto Pup Ah Tantos Trucos Te devuelve la saga Bueno Y bueno Está adentro de este morral Está adentro de este morral No se abre Vas a tener que sostener la soga de Vidar Liana Porque Quiero saber Debe ser un morral mágico o algo Caiden se sienta en el Cuerpo interno de esta cosa No se va a sacar las botas Pero Leons Voy a intentar Castear como ritual Identificar Que me va a llevar un ratito Para ver Que hace este morral Bien Sí Contanos como se concentra Caiden Y Caiden se pone el morral Entre las piernas Se sienta como En En canastita Cierra los ojos Y pone No Va acercando lentamente Las manos Hacia el morral Para ver si puede Abstraerse todo lo alrededor Que está lleno de magia Y concentrarse en eso Gracias por La suscripción Bueno Javi Que hay oro Ah Javi Gracias Bien Mientras Caiden Se concentra Y Y busca Identificar Este objeto Escucha a Navidad Liana Desde lejos Sí Hay que ir ahí Sí Es por acá Y ¿Y cómo vas a saltar vos? Para vos También tiene Esos Trucos De Magos Se asoma Hasta ahí Hasta el borde Donde están todos Yo voy a saltar Así Sí Salto A la fuerza Hola Inspiración para Caiden Bien Se van a quedar esperando Entonces hasta que Hasta que Caiden Lance su hechizo De identificar ¿Verdad? Sí Estaría bueno Y ¿Puede estar La lámpara Aquí Caiden? Con nosotros Así Mientras seguimos Investigando Caiden No te responde Pero la lámpara Está ahí en el piso Bueno Ahí vengo Y voy a saltar A buscarla Bueno Saltá sin problemas La agarro Dale Conmigo Y me la traigo Para acá Ahí va Creo que no hay mucho más por acá ¿No? No y ahí Debe ser del otro lado Efectivamente Efectivamente Identificás todo el lugar Esto era simplemente Una pequeña habitación Dentro de este órgano Ahora sí Caiden Después de un rato Buscando Conocimientos Entre lo arcano Que vos Conocés Y el objeto Que tenés enfrente Lanzás tu Identificar Como ya te dije Como ya has lanzado Identificar antes O encontrar magia acá Están adentro De una criatura mágica Así que tipo Pero ahora te concentraste En este lugar específico Que es Este bolso acá Efectivamente Este bolso Tiene muchísima Magia de transmutación Muy muy poderosa Magia de transmutación Su aura Es de hecho Lo único que emana Hay Ahí Vos de hecho Recordás Algunos objetos Que usaron ustedes Que tienen Algunas modificaciones Similares Unas que hizo Vines De hecho Cuando tenían ese bolso En el que le metían cosas Este es otro De esos Claramente Pero Que no Que no está hecho por Vines Nada más Y cómo se usa Lo abrís Le metes cosas Después metes las manos Y las sacás Intento Meter la mano Y sacar a Vines Está cerrado Ah Intento abrirlo No se abre ¿Y cómo se abre? Tampoco lo aprendo Si investiga eso No, no Nada de lo que interpreté Me dice cómo abrirlo Solo me decía Para qué servía eso Si alguien Tiene las herramientas Para saber Cómo se usa este objeto Es Vines Claro que estoy adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? La azul Está dentro De Está dentro de ese morral Creo que podríamos abrirlo a la fuerza Así que no estoy ahí Para escuchar Y la azul Y ofenderme Te extiende una parte A vos Bueno Ok Un momento No sé si eso funciona Creo que A la cuenta de tres Van a romperlo Uno Dos Tres No me están escuchando Tira fuerza con ventaja Ay Dios Vines Perdón Yo lo intenté 23 Bien Se siente un Un crack De la pequeña cerradura Que tenía Y después se siente De la solapa Que se descoció Pero los dos Empujaron hacia atrás Y Se abrió El Morral Y mientras lo harían Salió volando Una copa Dos ladrillos Baggins ¿Qué? Ok ¿Puedo intentar usar Mano de mago Para atrapar la copa? Sí La copa sí ¡La copa! ¡La copa! ¡No puedo! ¡No lo he visto! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ay! Agarrás la copa Las prioridades de Kaiden Como si fuera lo más importante del mundo ¡No intenté salvarlo! Nada puede hacer que esa copa llegue al cielo La mano espectral De mano de mago Empuja a Baggins en el aire Y agarre la copa Y agarre la copa ¡No! ¡Corre! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¿Qué? ¡No me puedo hacer nada Como me tome mago! ¡No me refuerzo Como me tome mago! Nunca me van a creer Nunca me van a creer Pero claro La copa es la copa ¿Cuántas copas tenías, Jiden? Una Pero bueno La mano de Mado Es la mano de Mado Para la copa La bolsa queda abierta en las manos de Darliana Tiene la solapa rota Y la cerradura destruida Después quedan las otras cosas que les dije Los dos ladrillos y los cubiertos tirados por ahí Y Vines salió En tu estadía En la bolsa de hielo De la bolsa de hielo, perdón La bolsa esta, extraña Estuviste flotando Sin peso Como En un lugar Infinito En todas las direcciones Mucho tiempo Sentiste ahí que estuviste como media hora Por más que haya pasado Unos minutos Y lo único que había ahí Era que cada tanto Veías otro objeto Flotar en la distancia No podías Impulsarte en ninguna dirección No tenías cómo Simplemente vos estabas a la merced De lo que sea que te estés moviendo Y cada tanto Veías algo pasar Todos se veían como objetos mundanos Tal vez una mesa Tal vez Una bicicleta Pero todos en la distancia A unas Una distancia que no podías Alcanzar con tus manos Lo has intentado Te has estirado Pero Nada de lo que hacías Te impulsaba Y ahora te vas Una vez más Rodeo a tus compañeros Ese bolso es mágico Tengan cuidado Sí Nos dimos cuenta Muchas ¿Qué te pasó? No Normalmente Estuve flotando ahí Media hora Tal vez más Les costó mucho La bolsa Sí Es que la rompieron Y te iba a decir Que era una bolsa Perfecta para vos Porque vos podés Ver cómo funciona Y hasta quizás Arreglarla Es como las cosas Esas que haces vos Que hiciste que pudieras respirar Ojo del agua Sí, sí Es como Tal Tiene Tiene una Igual Pero Esta tenía una Cerradura extraña Esa me gusta La rompieron Ahora que la ven La bolsa Más en detalle En la parte Adelante Con la solapa Incluida y todo Simula un rostro Que está Sonriendo Con los diferentes Colores de tela Que tienen Tiene como Una carita Sonriente Después del resto Es de un color Verdoso ¿Te suena algo Vines? No Creo que no Me suena De lo Con ese uno No aprendiste mucho Al respecto De esta cosa Ay, cierto Qué uno Quizás Olvidaste Cosa Claro No 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 me suena Pero Me la voy a llevar Cuando tenga tiempo La reviso Ahora Tenemos Otras prioridades No deberíamos perder Mucho más tiempo Como no meterse Adentro de Morales Sí, no me digas No, no lo hice a propósito Ahí Ah Ah, por cierto Y voy a buscar La mano Y le saco los anillos Y voy a saltar A lugares oscuros La mano casi se deshace Cuando la agarraste Te rompen los huesos Están muy, muy secos Y viejos Así que te quedás Con los anillos Y resto de ceniza De huesos Y hay un pedacito Dos de esos anillos Están unidos Por una cadena Muy, muy finita Casi invisible Los dos tienen piedras Una azul Y una roja Y el tercero Es un anillo negro De metal negro Que En lo que sería La cara Principal del anillo Tiene La forma De un cráneo Pero hundido Como si fuera un molde Ah Los otros Son simplemente dorados Y las gemas Son circulares Bueno Supongo que podemos Volver No, yo tengo solo esta copa Que pensaba verla después Pero no hay más nada En esta habitación Va, en este Lugar ¿No, Cal? ¿Viste algo más? No Yo no vi nada ¿Viste algo? Ok Creo que podríamos volver Bien ¿Y sabías para qué lugar, Cal? Bueno Quizás el estómago De esta criatura No sea parecida De una ballena Yo pensé que era Por este lado Pero parece que no Pero Deja Dejame revisar acá Un momento Voy a saltar ¿Podrías correr La Sí Para esta dirección? ¿Acá? Sí No hay nada No veo nada Ok No Hay una Pertuberancia ya En fin Sí Volvamos No No veo más nada Acá Creo que Ok Nos sirvió solamente Para conseguir Que Bagging Se meta dentro De un borral Sí Bueno Quizás Valga algo O sea Alguna utilidad Más adelante Yo creo que sí Seguro que vale Unas cuantas monedas De oro Y podemos venderlo Hasta ahora Encontramos cosas Cosas que parecen No visto La luz exterior Hace tiempo Tenemos todas Las monedas de plata Las gigantes Sí Me sorprende que Haya llegado gente Hasta este lugar No se las habrán comido Ah Baggins ¿De qué era el Esqueleto Que viste la mano? Era Era un grong Era un humano Era un dragon Ah Recuerdo La raza De la Hace una tirada De medicina Esa Déjame ver Cuánto tengo Uno Dos Por ahí Uno Así que Diecisiete en total ¿Estás seguro que no es un grong? Para nada Hay muchas más chances De que sea humano Elfo Alguna de las razas Altas Que vos conoces ¿Cómo era? Tal vez Un humano No sé Pero no Era solo una mano Es difícil identificar Se hubiese sido un cráneo Era solo una mano En la pared ¿Cómo partió el cuerpo? Todavía está ahí La parte seca Probablemente Lo está digiriendo O algo por el estilo ¿O no? Y Alena Se alija de la pared Sí Buena idea Y Alena Estuve viendo Sí Bueno Volvamos No sé hacia dónde Tenemos que recorrer Todo de nuevo Sí Bueno Voy a Traer la luz Hacia ¿O querés agarrarla? Ah, no Creo que vas a tener que avanzar Cal Para que nosotros Podamos después Avanzar Y que nos hunda la rama Bueno La lámpara La voy a dejar acá A la lámpara Y me muevo un poco más Para Perdón Y me muevo más para allá Hasta donde dé la luz Creo que Ahí estoy a oscuras Pero ya pueden Ya pueden Saltar Ok ¿Quieres ser el primero Oins? Sí Para las dudas Saltar sin problemas Cae de la mira Viva Leana ¿Me ayudas a saltar? Te empujo Te vi lo que hiciste con la copa Y salto Y bueno Voy avanzando hasta acá Acá vas a tener que ir más atrás Así puede subirse Leana Sí Ya No sé dónde estoy pisando Creo que me estoy guiando Por esta Pertuberancia O como se ya Yo todavía sigo Ah está perfecto Y arena salta sin problemas Y puede nadie mover la Lámpara una vez más Que está sostenida Por su mano espectral de mago ¿La copa qué pasó con todo esto? La guardé Sí la guardé ¿Por qué querés ser, León? Quizás Es la copa De la vida Cerrá 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 ¿Y ahora qué hacen? Eso querés Y Dale, avancen Bueno, 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 bueno Ay, no, Vagis Ahí está Vagis Te caigas De nuevo Se va saltando Está bien Buena idea Y dale, gana Camina, sin problemas Eso fue un salto enorme Acá realmente pueden caminar todos Es suficiente Ya lo hicieron antes Bien Tampoco Vuelven A la A la puerta de la habitación En la que están De este órgano extraño Que huele a su Tienen pocas en el suelo Bueno Bien Entonces Volvemos Creo que sí Habían caminado por un pasillo Húmedo Y Carnoso Para llegar a este lugar Que Además daba unas vueltas Pero finalmente entraba en una pequeña habitación Que estaba vacía Salvo por Cuatro entradas que tenían La entrada que tienen inmediatamente enfrente Es por la cual Ya habían llegado acá Donde habían peleado contra este Muco de ácido Y las otras dos que les quedan Están abajo Este lugar Dentro de todo parece Tranquilo No huele horrible Como el resto de los otros lugares Parece más simplemente Un lugar de tránsito Entre los órganos Hermoso Acogedor ¿Alguno que les agrade más? Ninguno Pero Creería que los que más miedo dan Son los que necesitamos ir Seguro que ahí deben estar ¿Los que te absorben? Bueno Salvo lo que te absorbe Eso creo que no es una buena idea Cierto como que no podríamos volver Si íbamos por esos lugares O quizás tenemos que Debernos absorber Bueno No me agrada la idea Tal vez Se nos llegue directamente A un Estómago Con la ha sido Que nos dijera O Sí O al universo paralelo Lo que yo les contaba ¿Cuál? No sé Es una teoría que tengo Bueno Entonces vamos por el otro camino Evitamos las membranas Absorbedoras Sí Estoy de acuerdo ¿A dónde van? Caminos que no recorrieron Pero no recorrieron ahora Tienen dos El Que sería A su izquierda Y A su derecha ¿Cuál era el que nos absorbían? Acá no está Este ya no Ah ok ok Listo No tiene No hay un palo Eso es todo lo que necesitamos saber No hay un palo Acá no hay un palo Simplemente están En un canal De carne Que cada tanto pulsa Y se está viscosa En las paredes Bueno Agarra una cuchara Bien De las tuchas ¿Puedes escribir de nuevo Los dos caminos? Sí No tienen mucho Son similares De hecho Son los dos Tienen Tienen La entrada Hasta donde se extiende La luz de ustedes Hasta donde pueden ver Tienen el mismo color Ninguno de los dos Se pone pálido Ninguno de los dos Huele diferente Son Los dos Tienen este Este olor Acido Característico Que ya están acostumbrados Los dos A En todo este cuerpo Que vinieron recorriendo Además No hay otra Otra Diferencia Más que Derecha-izquierda Bueno No veo por qué no O sea Las de plata Que veo en las monedas De las dos caras En una de las monedas Ves Un castillo Castillo Bastante Aburrido Sería Simplemente como una columna Y algunas ventanitas Ahí Y después tiene Los bordes Y del otro lado Hay como una gran melena Y una cara De un león Bien Hay un castillo Y un león ¿Qué eligen? Castillo Sí Para yo Para ¿Pero el castillo Para la izquierda O para la derecha? Para la izquierda Ah, eso es una buena pregunta Para la izquierda Ah, no deberíamos No, no, no Estamos haciendo mal esto Vamos a asignarle El castillo a uno Y claro Y el león a otro Bienvenido a mi cabeza Esto es a mejor de tres O es solamente una Le golpeo la mano Bueno, bueno, bueno Y voy, y voy Tirás este gran plato Brillante Cromado ¿Querés tirarle al lado? Oh Pare izquierda Y pare derecha Vale Par Izquierda Castillo Derecha Bueno Bien Vamos Mando la lámpara primero Me gusta este sistema Me gusta ¿Sí? Empiezan a Avanzar Nuevo por esta Que esta Caverna viva Y lo primero Que sienten Viviendo Los primeros pasos Ahí Que todo Se mueve Todo Así que necesito Que me hagan una tirada De salvación Sería De destreza Todo se mueve Todo a su alrededor Se mueve Te escuchan Diferentes líquidos Golpeando las paredes O cosas Haciendo Es más un ruido Mudo Para ustedes Porque todos Se caen Ah Esas fueron ¿Tiraban todos? Sí Saqué 15 20 Se sostienen Al parecer esto Subió y bajó rápido Y de afuera Se escuchan Nada más Después se queda quieto Una vez más Y avanzan Un segundito Ahí les asigno Siempre me olvido Que es Esto es Uy Qué lento Carajo ¿Dónde Estamos? La diferencia Principal Es Sienten Ni bien Llegan acá Es el olor Ahora En vez de Solo ácido Hay un olor A putrefacción Terrible Es Es Nuevo Este nivel De horrible Todos los olores Que sintieron antes Son mucho mejor De lo que está pasando acá Esto Parece ser Donde las cosas Van a morir Y desintegrarse También hay como Volvamos Sienten calor En el lugar Sienten Sienten Calor Y putrefacción Como que si fuera Se están metiendo En un horno Horrible Necesito que me den Una tirada de salvación De constitución No León ¿Por qué me cantó Tiradas de salvación? Nos vemos Contenta León Voy a usar Mi punto de inspiración Así que sacame Ese punto de inspiración Bueno 16 La putrefacción Oh ¿Viste? ¿Viste? Es peor Es peor Siempre es peor No sé por qué Bien ¿Cuánto sacó Kalyan? Perdón Cal Yo Dieciséis Dieciséis Perfecto Bien Tres aérenes Kalyan y Vines Reciben Ocho de daño De fuego Y cal De cuatro Nomás Vida renal También recibió Año Mira más Que de ahora Esa poción Es feo Es como que Hay mucho calor Si fuera un día Sumamente caluroso En un lugar Donde El sol No para de pegar Constantemente Volvamos Por favor No voy a aguantar Acá Volvamos Solo Volvamos Hacia atrás Y no Llegamos por este lugar A donde sea Que sea el atrás Eh Bueno ¿Quién era por acá? Y si Y si después Tenemos que volver acá Oh Sí Sí Encontramos un callejón Sin salida Recién Pero algo me dice Que esto es todavía Peor Y que Yo no voy a llegar lejos Quiero avisarles Si alguno está dispuesto A llevarme Genial Te paso una poción De curación Esa es la última Que tengo Guardala para cuando Sea crítico Y no podamos respirar O movernos Algunos No ¿Todos quieren Seguir por acá? Yo no quiero Seguir por ningún lado Ya estamos metidos Hasta el cuello Estamos más abajo Que el cuello Ay no Fue metafórico Ah ¿El piso quema o algo así? No Es el El espacio Digamos Que tiene el órgano El piso se siente calentito Es mullido Está vivo Pero es calentito Ok O avanzamos O avanzamos Si no quieren retroceder No voy a poder avanzar Vamos a hacer eso rápido Ok Vayamos rápido Bien Voy a dejar por ahí La lámpara Y voy a ir avanzando Bien Avanza Rápido Se siente como avanzar En una En una tormenta de arena En la mitad del desierto Están como envueltos En calor Les molesta Cuando la piel de ustedes Toca su brazo O O Su ropa Los rosa Siente horrible Pero avanzan Llegan Finalmente Hey Adria Gracias por la suscripción Que grande Gracias Llegan a un camino Se les abre un camino Adelante de ustedes Otro más Y Vidalena de la desesperación Se manda Bueno vamos Vamos Ok Nos mandamos todos Bien Cuando Pasan Una vez más Perdón Me olvidé De la lámpara Como Acá El calor Empieza A A disminuir Bruscamente Bruscamente Todavía Todavía sienten En la espalda Este lugar Horrible Pero ahora Lo que les Lo que les llega Es una vez más El El ácido De El cuerpo Ya lo vienen sintiendo Como ven El suelo Es Blanquecino Y las paredes Son rojas Rojas Pero Se siente ácido Y se escuchan ruidos Alrededor ¿Ruidos como de criaturas? ¿O ruidos Estomacales? Pequeños ruidos De 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 Eso no me dijo nada León Eso es todo Lo que reconoces Al menos Está mejor Que antes Sí Voy a estirar Esto Hasta donde Más pueda La parte La parte roja Es la pared Perdón Simplemente la dejé Porque Me gustó Cómo se veía Ah Ok Listo Vos la podés Estirar por acá Digamos Porque esto es lo que ves Mmm De verdad Ok Creo que hay Creo que hay algo Adelante Que ves Prepara con el escudo y la espada ¿Vamos? Sí Vamos Vamos Agarro el escudo también Y avanzo No Otro de estos Y ahí ven Otro de estos bichos Horribles Estos bichos Enormes Que Que son Extensos Y tienen Esta boca En la parte superior De la cabeza Con pinches Y que le salen Como tentáculos De arriba Pero No está Esperándolo Ustedes Está pegado A una de las paredes Como succionando Algo De esta Y lo que ven Es que Alrededor De Como De donde está mordiendo Está seco Como descascarándose ¿Tenemos que exterminar Estos bichos? ¿Es una pregunta para nosotros? Es una pregunta para ustedes Porque no es el gigante Creo que no lo vamos A poder esquivar Tal vez Esto es lo que Lo está haciendo Mal Y tenemos que Echitárselos No tengo idea No tenemos Ni una pista De que Podría ser De repente Escuchan Dos cosas Muy muy suavecitas Que caen Atrás de ustedes Ay no Ay Leon ¿Por qué no ¿Por qué no Podías Hay más cosas Del techo Ven como caen Son más pequeñas Tienen Tienen muchas patas Y se conectan a un cuerpo Cilíndrico Muy finito Casi transparente La cabeza Parece Como si fuera un dado De 20 caras De nuevo transparente Pero adentro del dado Hay algo Agusanado Que se mueve Y se remolina Adentro Estas cosas caen Y empiezan a avanzar Hacia ustedes Vamos a tirar Iniciativa Ok Vamos a tirar Problemas Más que iniciativa Ay 14 Yo también 14 Yo también 14 Sí 14 14 14 Más La sonida Estuvia De inteligencia Sutilada De iniciativa 14 No tengo 15 Eh Saqué Un 15 En total 15 Bavins Añadir Añadir Tumificador Inteligencia Sí Acá Saís Esto es 17 18 19 20 20 20 Ok Ah Ay no Kaiden Cuánto 22 Kal Los voy a acomodar En casi 6 22 Kaiden Seiscal Cuidate Ana Los bichitos Y nuestro amigo Bueno, Kaiden tiene la primera acción Ok Lo primero que voy a hacer Estoy acá No voy a correr por acá Acá no es muy lejos Pero tampoco es muy cerca Ah, está esto acá Ok, ahí Estos son dos Ok Y voy a tirarle Orbe cromático el que tengo más cerca Que sería el de la izquierda Bien, dale Con un de nivel 4 Contanos un poquito Kaiden empieza a mover las manos Y esta vez aparecen unas chispas de fuego Entre sus manos Y se empieza a formar una pequeña esfera Y voy a intentar tirarlo Contra el que tiene ahí al costado Tararara Ay no, siempre me confundo Tadines Y Kaiden no pega No solo no pega Sino que tira un nulo hermoso Un nulo hermoso uno ¿Cuánto daño hace el aura cromático? Lo tiré con uno de 4, por suerte. Uno de nivel 1. ¿Cómo están esos unos hoy? Me pareció. 3 de 8. 3 de 8. Bien. Bien. Kaiden, temblando, hace su esfera de fuego. Que la ven errática esta vez, la esfera de fuego. En vez de controlada y siempre esférica, sin rebalsarse, la ven complicada. Y la lanza. Rebota contra esta pared y explota en la mitad del camino. Oh, bueno. Bien. Al menos nos explotó en la cara de Vines. Exacto. Al menos nos fueron 3 de 8 en la cara de alguien. Eso es todo lo que pudo ser. Sí. Vines. Ay. Me estoy quedando. Voy a tirar el rayo de escarcha. Dale, contanos cómo es. Ah, dale. ¿Ves la llave? Sí, tengo la llave. Lo que hago es cambiar las configuraciones porque las tenía cerrada con el rayito de fuego. Así que es simplemente girar un par de perillas, apretar una palanquita para que quede seteada en hielo y apuntar y disparar. Dale, dispará. Dale, Pines. Bueno, yo tengo... Esperá, yo tengo bastante. Creo que tengo un 7. ¿Qué tengo que encargar esto? Conjuro... Sí, sí, además 7. 6, 7, 12. ¿Te va? 6, 7, 13. Sí. Sí. Bueno, soy diseñadora, no ingeniera. Está bien, está bien. No. Me pegaste en la pared. Estos se mueven mucho. Son muy, muy ágiles, sorprendentemente. Están con su grande... Gran cantidad de patitas así moviéndose rápido en su lugar. Cal. Pará, tengo una bonus action. No, dale. Puedo disparar con el cañón, que nunca perdí. Dale. Ja, ja, no le pego. La bala sale volando, lejos de ella. ¿Movimiento, algo? Recordá que atrás de ustedes, además oscuro, está el gusano comiendo en la pared. Lo sabemos. Me voy a parar cerca de él. Dale. Retirada táctica. Cal. Sí. Cal se va a acercar a ellos dos. Y los va a tanquear. Y la va a pegar a este. Dale. 23. Estoy con la cimitarra. Dale. Acordate que tiene menos uno al daño. Sí. 10, 9. Swingeás con tu cimitarra hacia esta cosa muy extraña, que es más o menos de tu tamaño. Mide como un metro y pico. Le abrís un poquito la parte del cilindro. Y adentro salió un pequeño vapor de un color verdoso que eventualmente se hizo transparente y se perdió el lugar. Perdiste, ¿dónde está? ¿Qué te queda? ¿Cómo? ¿Para, para, 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 para? ¿El bicho se hizo transparente o el litio? No, no. El vaporcito. Ah. Era verdoso que después se transparente. Ah, ok, ok, ok. Ya me cagué todo. Y en el mismo lugar donde le corté, calvada. Tratado de cortar de nuevo. Dale. 25. Sí. 4, 7. Menos una, colate, eh. Sí. Era 8. Y menos una, 7. Bien. ¿Le habías hecho cuánto daño que se borró? Eh, 9. 9 y ahora? Ahora 7. Bien. 16 serían los 3. Perfecto. De nuevo, ahí, cerca del mismo lugar. ¡Paf! Le pegás. Y cuando le pegás, todo el vapor del bicho de la parte cilindrica sale. Y ahora solo ves el cuerpo transparente. Dentro del cilindro hay una púa enorme. ¿Algo más? No, me voy a quedar ahí. Y por las dudas te aviso que si esos bichos se van a mover. Tengo una maniobra que se llama abrazadera. Que es cuando el enemigo se mueve a 5 pies de mí. Tengo mi reacción para ver. Dale, bárbaro. De hecho ahora les toca a ellos. El que tenés adelante tuyo, salta. Se te para encima con las patitas. Sí, impulsa hacia atrás. Y cuando baja, ves la púa ir hacia vos derecho. ¿Te das armadura? 16. Bien. Sentís como esta jeringa te ingresa. Es un dolor muy, muy puntiagudo. Y lo que ven todos los demás es que lo que sea eso que tenía en la cabeza remolidándose. Se empieza a meter por la púa hacia Cali. Bien, recibís 3 de daño perforante. Y ahora necesito que me hagas una tirada de salvación de Constitución. ¿Vos viste también bajar por la parte transparente esta cosa? Pero como que te cerraste muy, muy fuerte y le expulsaste la púa. El bicho volvió a caer donde estaba. Pero se va a mover. ¡Sácate! Sí, te lo sacaste. Antes de que te inyecte nada. Se va a mover. ¿Vas a hacer algo? Ok. Se va a mover a dónde? Hacia acá se va a mover. Y parece que va a seguir el camino. O sea que voy a tener la reacción para pegarle. ¿Dos veces, entonces? O sea, se va a mover así. ¿No? Porque ya lo tenía. ¿O cómo cuenta eso? ¿Cómo se llama? Eh, abrazadera. Yo lo tengo en castellano. Dice, cuando un amigo al que puedas ver se mueve a cinco pies de ti, puede usar tu reacción para gastar un dado de superioridad y hacer un ataque de arma contra esa criatura. Si el ataque impacta, suma el dado de superioridad a la alterada del daño de ataque. Está bien. Cuando se movió, acá el primer casillero todavía estaba cerca tuyo, está en tu rango de amenaza. Ahora se mueve la primera vez. Ahí gastas el dado y haces eso. Pregunto. Sí. Porque eso no... O sea, eso me da un ataque de oportunidad. Sí. O sea que tengo un ataque de oportunidad más esta maniobra, ¿no? Sí, sí. Ahí va. Ok. Entonces voy a primero tirar el ataque de oportunidad. Que es 14. Bien. Se te escató. Y ahora sí, la abrazadera. Me está jodiendo. 11. Por las dudas... Perdón, ¿la abrazadera te consume la reacción? Sí. Ah, perdón. El ataque de oportunidad también te consume la reacción. Así que no la gastaste. ¿Ok? Ah, ok, 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 ok. Casi me olvido. Ok. Bien. El bicho se va a seguir moviendo. 1, 2, 3, 5, 6. Y ahora se mueve el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué? ¿Tavi te dice no? Dale peso. Ay, no le puse el castillito atrás. Bien. Villariana tiene un ataque de oportunidad que va a usar. Ah, no, qué horroría. Y va a zunguear con el espadazo. Y el bichito como si inclina lo Matrix y le pasa por abajo la espada. Sin problemas. Y Kayden también puede ocupar su reacción en un ataque de oportunidad desarmado. ¿Qué? ¿Le pego una pila? Que no tengo nada para hacer. ¿Querés pegarle? No. No tengo aparte... No. No le voy a pegar. El bicho desapareció en la oscuridad. Le toca cuidarle a Ana. Mientras corre le dice... ¡Pero, péguenle algo! Y se acerca el bicho. Le pega con su espada. Mientras va corriendo con el envión. Le atraviesa la cabeza esto. Y lo empala contra la pared. Lo arranca así. Y Kayden ahora, una vez más. Ya te lo veo aflojado yo. Yo me voy a retroceder a donde está Cal y voy a usar mi acción para mover la lámpara ahí. Bien. Porque quiero ver qué está pasando ahí atrás. Y bueno, eso es todo lo que pasa. Cuando acercás la lámpara ahí todos ven lo que está pasando. El bichito este nuevo que había caído del techo saltó en la espalda del gusano este que se está alimentando de la pared. Y con las patas de nuevo lo está abrazando y le clavó la jeringa. Y ahora sí, todo lo de su cabeza se está metiendo adentro de él. Y de repente empiezan a ver cómo el gusano empieza... Se suelta de la pared, arrancando un pedazo. Empieza a retorcerse y a achicarse y a expandirse rápido, temblando. Casi como si estuviera cambiando. Y de repente lo ven. Se ensancha. La pieza empieza a poner oscura. Los colmillos de la boca se extienden largo y ancho. Le sale incluso una segunda cola. El bichito este con esta cabeza se cae desprendido del bicho y se queda quieto en un costado. Ay, no. Caida. ¿Vos moviste la lámpara? Sí, moví la lámpara y para eso supongo que gasto mi acción y me moví así que no puedo hacer nada. ¿Te queda acción bonus o algo? Eh, oh, oh. Eh, you know what? Ah, no, ¿por qué? Déjame que... Y esto es... Sí, ya fue. Me voy a tirar aliento de dragón. Es mi acción bonus, es una acción bonus. Gasto el último slot de nivel 3. ¿De qué dragón es? Contanos. Eh, va a ser de fuego. Así que me salen como humito por la nariz y tengo los ojos rasgados, amarillo o medio naranja intenso. Nice. Bien. Y me quedo atrás. Baggins. Sos la persona que más cerca está del nuevo monstruo. Baggins, ¿por qué? Para ti, ¿al lado, al lado? Porque yo no lo veo al lado. Estás a cinco pies. Esta es la distancia que tienes. Bueno, me voy para atrás entonces sin generar ataques de oportunidad. Eso es lo importante. Y es que es un gusano gigante, no sé si funcione. Debes descansar y recuperar los hechizos. Tírale toda la caca que puedas. Es la cara la caca, sí. Tírale con antibióticos. Es una cara la caca que es esa. Y bupe axe. Voy a usar... Voy a usar grasa en el piso. A ver si se cae. Oh. Bueno. ¿SB? Creo que agarré un color muy clarito. Sí, ponerlo bien oscuro. Pero vi ahí el cuadradito que hiciste. Sí, pero estoy... Ahí está. Ahí está. Selecciona. Vamos a hacer... Espera. Ahí. Y este... Sí. Tal vez vos después moverlo para abajo de último. No lo veo yo. Ahí está. ¿Ahora? Ok, ok. No sé cómo va a ser para mandarlo para atrás. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Vainz, se extiende las manos y del suelo empieza a surgir este líquido. Grasoso. Y como decían, bueno, le pego un tirito. Dale, disparale. 15 más 7, 22. Sí. Déjame revisar cuántas que hacía. Hacía un de 8 de daño, ¿no? No me acuerdo. La, 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 la... Un stat... No, en Dredge Cannon. Balista acá. 2 de 8 de daño de esfuerzo. Ah, pará. Primero el bicho tiene que hacer la tirada de salvación de destreza para no resbalarse. Cierto. Bien. Hacés. Y se vuelve... Desaparece esta grasa mágica en el suelo. Que el bicho está ahí remolinándose, moviéndose todavía. Medio inestable por el... Por lo que sea que le haya pasado. Y no parece afectarle. Bu. Bueno, ahora sí. Son... 2 de 8. Y si el objetivo es una criatura, lo empujo 5 pies para atrás. Bien. Vos me dijiste que 22... Se pega. Sí. Bueno. Entonces voy a tirar un dado. Es un 7. Más... 3, 10. Son 10 de daño y se mueve 5 para atrás. Ah, bien. ¿Qué haces? ¡Pum! Y le pegas en una de las placas que ahora tiene. Cuando antes tenía cuerpo, ahora tiene placas. ¡Pum! Pero se queda en el lugar como que... Atrás tiene la pared. Ah, claro. Eh... Cal. Acá le está dudando de ir a pegarle, pero va a avanzar y se va a poner más o menos al lado de Viderliana en cosa de hacer de guarda de Baggins. Y no lo veo a Caiden. Está bien atrás de todo. Ah, ok. Lo más posible que fue. Invaliente. Y... Y medio como... Se llama Sabiduría, ¿es? Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Y medio como un Uruk. Hay empieza a golpearse el escudo y la mira a Viderliana. Le dice, vamos Viderliana, hay que proteger a Baggins y a Kaiden. Y ahí tira a Rally. Con eso yo le subo una X cantidad de vida a Viderliana. Que ahora te digo, porque tengo que tirar un dado de superioridad. Tuki. Dale, cari. Siete, mami, cari, ma, que estos nueve puntos de vida temporales le subo a Viderliana. Te subo a vos y empieza a llamar al bicho. En la mirada de ella reconoces, de guerrero a guerrero, que esta puede ser la última vez que estén golpeando el escudo. Los dos saben lo que está pasando. Tal vez los de atrás no, tal vez simplemente tengan miedo. Pero los dos, digamos, van a estar acá defendiendo esa línea. Mira, sea lo que sea, pase lo que pase. Y no se van a mover. No, de ahí nos quedamos. Ah, yo me voy, ahí se queda. Bien. Se queda acá. Te lo tengo que agarrar. Y ahora le toca a Viderliana. De hecho. Que también, pum, golpea así. Pone su escudo adelante. Y ahora le toca al bicho. Ahora que se nos cayó, Bachi. Mientras tanto, si quieren podemos hacer una pausa ahora. Vale. Bien. Para los que nos están mirando vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Va a ser más corta porque aquí seguro quieren pelear esto. Y yo también. Así que vamos a aprovechar. Y vamos a hacer la pausa ya mismo. Los dejamos con el ya volvemos, pero no se vayan que ya volvemos. Dale. 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 Dale, yo me trato a cierro la voz. y ya abrí y escucha tabla y no te da risa y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, 30 Ok, bueno Kaiden se va a mover hasta acá Y después de moverse hasta acá Esto es Ahí, hasta ahí yo tenía acá Para, era, estaba ahí Al lado de Vines ¿Estaba al lado de Vines o estaba ahí creo? Creo que estaba ahí por eso Con este cuadradito por cuadradito y contalo Bien, esto es 5, 10, 15, 20 20 Acordémonos que Vines Y Alena también Esto Esto ahí ¿Y esto cuánto es? Ah, no voy a poder hacer esto Porque esto dice Ajá Estoy en problemas Si yo ¿Qué va a pasar? Quiero ver una cosa Y si no, no lo hago No, sigo sin llegar No, bueno Voy a tener que venir hasta acá Donde estaba Y ahí donde estoy Lo único que puedo hacer es Va, no, no es lo único que puedo hacer No puede, Bachi, vos podés Ay, pero si uso esto No, bueno, está bien Eh, voy a Decisions Esto también es de ¿Querés tirar un dado? No, bueno Eh, no voy a tirar un dado Voy a gastarme el último O sea, si gasto esto Todavía no pierdo el otro Porque es de concentración Y dura hasta un minuto Que es el El Sí, voy a hacer eso Voy a usar Relámpago Y se lo voy a tirar El chabón Tiene que hacer Una tirada De salación De destreza Contra mi 16 No me equivoco ¿El relámpago Es en línea recta? Sí ¿Quiero que marques La línea recta Hacia el bicho, por favor? Sí, está bien Uy, espera Esto Bien ¿Ahora te mueves O no te mueves? ¿Qué está pasando? Me moví Para no pegar la cal Ah, ok, ok, ok Dale Todavía no Tengo el movimiento Supongo Ahí está Ahí le estarías Pegando a Carl Y eso es lo que Te preocupaba Digamos ¿Sí? Ah, porque lo cruzo Ok Voy Ahí está Ahí va Bien Hace tu Tiradaño Entonces Ok Esto es 10 14 16 17 18 18 24 27 Bien Si pega Si no es la mitad Bien Eh Las manos decaían Se electrifican Y empiezan a unirse Pequeños rayitos Entre sus dedos Hasta que hace ¡Bum! Y dirige el relámpago A su enemigo Por un instante Toda la habitación Se ilumina Es un flash Blanco azulado Pero todo impacta Contra este bicho Que empieza a retorcer ¿Cuánto daño me dijiste? 27 Y si sigue Al lado de la grasa Y si esto funciona Debería inflamarse La grasa ya desapareció Ah, listo Que no me equivoco ¿No? Sí, sí Porque no Creo que era con concentración Dejé de concentrarme Cuando viste Y no funciona Le pegó El rayo ¿Algo más? Eh No No puedo hacer más Bien Váganse Bien Yo me voy a mover también Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hasta ahí Llego Y Para no errar Lo voy a ir Con lo mismo Que estuve haciendo Hasta ahora Que estuve fallando Que el rayito Descarcha Ahí está Un tirito Dale En alguno ¿Puntas la llave? Entonces Es de seis ahí Eh 17 Pegá Ok Cool Hace Sí El rayo Descarcha Hace dos de ocho Esperá Hace dos de ocho Sí Eh Sí Porque después De level cinco Así que cuatro Más cuatro Bueno Hago ocho De daño Con el rayo Descarcha Eh Así que Su velocidad De movimiento Se reduce En diez pies Hasta el próximo turno Y Le pego Con el cañoncito Veinticuatro Boom Choga contra sus placas Y hace Ocho Más tres Once de daño Y si pudiese Moverlo para atrás Lo movería Pero bueno Eh capaz No 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 La pared La pared es muy grande Ajá Y dale Ana Le va a pegar Todo lo que puede hacer Le pega dos espadazos A las placas Del bicho Y no le hace nada Grita de nuevo Enojada Eh Y le toca al bicho Una vez más El bicho se adelanta Uno Necesito Cal Que me hagan Son de tirar Esa razón de destreza Porque de nuevo Abre sus Sus respiradores Y empieza Voy a usar El punto de inspiración Dale No más dudas 17 Bien Alcanzas a esquivar Una vez más Y arena no Eh Bueno Momento Tengo El Mi Eh Cosa de genio Si Les puedo sumar Todavía me quedan Le puedo sumar Un 4 En la tirada De ella ¿Lo haces? Si Está bien Es una reacción Vendicas Corrente Para ahí Y alcanzo a moverse Muy bien Y este Este pozo Sigue Burbujeando Donde cae El bicho El bicho Donde está Se da vuelta Y reparte Un coletazo Ah Ay no Ay si Que hagan todos Una tirada salvación De destreza Tengo miedo 20 20 20 También Y le Tengo otro Más Para este lado Y tenés Más 4 Más A tu tirada 15 15 ok Y Vidalena Bien 17 ¿Cuántos sacaron Ustedes dos Baggins y Kang? 20 20 20 Las dos colas de bicho Hicieron Y barrieron Alcanzaron todos A agacharse Sin problemas Incluso Vidalena Skydon Ok Voy a usar Estasis momentáneo El cuarto que uso Para ver si puedo hacer Que el bicho Se quede quieto Bien ¿La dificultad Cuánto es? La dificultad Es 16 Es una tirada De salvación De constitución Contanos El de Estasis ¿Cómo es? Ah Kang Extiende las manos Hacia el bicho Y Ella siente como que De la punta de los dedos Salen unos Pequeños Hilos delgados Intenta Aferrarlo Como Sostener Contra su fuerza Hacia atrás Y A ver ¿Qué pasa? Estos hilos delgados De luz Se extienden En muchas direcciones Hacia el cuerpo Del bicho Y cuando cerra las manos El bicho se queda quieto ¿Serio? Está temblando Pero está quieto Ok Bien Esto Esto quiere decir Que el bicho Hasta Que tome daño O mi próximo turno Está incapacitada Y tiene velocidad cero Bien Y eso es todo Me quiero alejar Atrás tuyo Está la pared Ahí me puedo alejar Ahí te puedes alejar Me hago un bollito Contra la pared La lámpara está A los pies De este bicho Sí Va a haber que No tengo nada Para moverla Voy Escucha Voy a usar El rayo de fuego Te va a hacer daño Así es ¿Eh? Te va a hacer daño Sí Voy a intentar Dale ¿Qué fue esa pregunta León? Estamos sospechando Absolutamente Todo lo que digas Escuchaste a Tavi ¿Tirá? ¿Tiraste el daño? Eh, no No, no Tengo que tirar La tirada de ataque Tengo que hacer un ataque Por cada rayo Y son Tres rayos Dale Así que Primer rayo Eh 26 Bien 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 Sí, pega Bien Después tiro todos los daños juntos Sí, dale ¿No? Segundo rayo Eh, 19 Venga Y el de tercer rayo es 17 También ¡Ay, bien! Bien En total son 2 de 6 de fuego Por cada rayo Son 6 Yo todo 2 de 6 Yo todo Ok, son 2 por 6 Son 6 6 de 6 Gracias a que alguien tenía sostenido al gusano Les fue muy fácil apuntar Están todos los gatos huyendo y atrás Te están recriminando cosas, León Están viendo todo Sí Mira Salve Ah, vale Volví a Pucha Tiré uno solo Espera Tira los 6 de nuevo Tira los 5 más Tira todos juntos Tira todos juntos Oh, bien ¿Cuánto daño es? ¡No! Eh, 28 28 Todos los rayos se concentraron en el bicho como al estilo de los cazafantasmas 28 de año Ok Sí Y lo disparo también Cuando Cuando los rayos dieron una pequeña explosión y se soltó de los hilos de Kaiden Sí, lo sé Y de repente cayó adelante de ustedes ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, nadie! ¡No! ¿Qué hace? León se tira hacia el bicho Sí, no, no se queda sentadita así Ten las piernas abiertas Como mirando Quiero salir de este lugar y dormir ¿Escuchan eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Más cosas? ¿Empiezan a escuchar uno? Arriba de ustedes ¿Qué hay arriba? ¿Qué? ¿Iluminan arriba de ustedes? ¿O no iluminan arriba de ustedes? Sí, obvio, obvio Agarro la cosa y ¿Y de dónde? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Del techo salen las pelotas No, las mandó de los blancos Y de repente de una de las paredes parece que se está como pintando de blanco sale una burbuja gigante blanca ¿Qué? ¿Qué hacen? Corremos ¿A dónde? Choro ¡Un pochito y choro! ¡Volvamos para atrás! ¡No sé! Cállense ¿Dónde está rato? Se está recansada Capaz que viene a agarrar al bicho Vamos a tirar de nuevo iniciativa No, vamos a mantener la iniciativa ¿Pero qué hacen? Que Cállense pone acá atrás al lado de Baggins Quizás es por otro lugar Quizás vienen a agarrar ese y a agarrar y a agarrar esa rija también ¿Qué? ¡Ajá! ¿Para dónde? ¡Para atrás! ¡Dónde estamos todos! ¿Vamos para atrás? ¿Pero dónde quieren? ¿Hay una adelante? ¿Qué haces de esa? ¡Ah, palen! ¡Hay un camino acá! Atrás está el fuego No, atrás del gusano ¡Alguien, camino acá! ¿Dónde está? Sí ¡Vayámonos por acá! Mientras están corriendo la pelota enorme se le se le pega encima al gusano y ven cómo lo absorbe y el gusano quieto adentro empieza a desintegrarse de a poco dentro de esta burbuja Los otros dos chiquititos se dirigen a los a los puntiabudos esos que les pegaron Empiezan a caminar a correr desesperados de estas cosas porque atrás de ustedes empiezan a escuchar otro ¡Puf, puf, puf! ¡Ay! No somos malos No somos malos ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, nos tenemos que pintar de blanco y disfrazarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vas a acordar de los mosillones? ¡Vámonos ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te alejan por lo que parece ser un un tubo ¡Los cuidados! orgánico ¡Oh! Volví a poner las lámparas ¡Ja, ja! Desesperados corren escapando de lo que sea que son esas cosas blancas ¡Ay, no! Me metí me acordás y llegan y llegan a un lugar rojo sienten sangre está como como palpitando y ven unas pequeñas pequeñas cositas ahí adelante de ustedes ¿Qué es eso? No sé pero tiene el verde rojo hay que matarlo ¡Ja, ja, ja, ja! Están quietas ¿Qué van a hacer? ¿Y si pasamos? Sí No hacemos nada con ellas ¡Oh! ¡Hay un montón! Empezás a iluminar y sí de repente estas cosas están por todo el suelo ¿Qué son? No sé esquivémosla ¿Qué son? ¿Hay más? Está repleto Ok Bien Esperen un segundo Sí Me olvidé de darle a Ana atrás Iván también está atrás Van a ir con cuidado estoy asumiendo que van a ir con cuidado porque están diciendo que no las quieren tocar ¿Verdad? Sí Sí Vamos a hacer una tirada sola individual cada uno de acrobacias Con De acrobacias Acrobacias Y es la habilidad para ir con cuidado y con estresa Veinte Bien Pará Pará Todavía me queda un paso más del último desplazo Sí Ah pero eso creo que es Acrobacias sería once y eso me parece que es muy poco Eh Nota dijo El estrés de este Dome ya no me mata Sí Lo sé Bueno Voy a usar el último Flash of Jane que tengo Para pensar bien dónde estoy pisando Total es quince Por un instante Paggins estaba por poner la pata encima de uno de estos huevos Y se dio cuenta que era mejor idea no pisarlo Y pisó al costado Y así pudieron avanzar todos Sin problemas En dirección a A dónde Vidaliana se fue para acá ¿Para dónde? Para abajo ¿Vidaliana viste algo por allá abajo? Parece que por acá A ver Ah Sí hay otro lugar ahí Acá hay un lugar No sé si quieren ir más arriba Tal vez hay otra salida A ver Allá no veo nada Creo que hay algo ¿Sí? A ver Me voy a acercar y voy a moverlo más ¿Me van a acercar? Voy a necesitar otra tirada de acrobacias Oh, la con... Solamente quiero que cae de nuevo la lámpara ¿Necesitamos la tirada de acrobacias para eso? No, pero se están acercando Yo la puedo mover hasta ahí Ok Voy a moverla hasta ahí Ahí Hay una espada Hay una espada clavada ¿Espada? Sí Quizás sea ese el problema del bicho ¿Y hay una espada clavada? ¿Y hay una espada clavada? ¿Y hay una espada clavada? No, a mí debería tener una espada clavada en el estómago Quédense aquí Y... Cal avanza No, en un espada clavada ¿Va a avanzar? Sí La tirada de acrobacias Ya se me la tirada de acrobacias Ay, calcito, calcito 17 Sin problemas No, más bien Saltando Perdón, 18 Saltando con tu habilidad de rana Te das sin problemas Estás ahí, al lado de la espada Frente tuyo Una espada clavada en este órgano Tiene que ser una espada muy poderosa Para realmente generar todos estos problemas Porque Es muy chiquita realmente Como para hacer daño Ustedes dicen que Es esta espada Hay que sacarla A ver Y voy a intentar La despegás Del coso De la pared Viva esto Que empieza a Sangrar a penitas La sacás Es una espada larga Está vieja, vieja Está un poco oxidada Pero parece funcional Tiene Tiene el mango mucho más pesado De lo normal Y Y unas decoraciones En La parte de lo que sería La guarda Donde Cambia de mango a espada Es una linda espada Anotate tu espada larga Me la voy a quedar Vale Tal vez es mágica Como la roda De la ceder Puede ser Buen punto ¿La dios de que la roda De la lana? No Sácala ahí Igual veo un cadáver Ahí adentro Ahí sí Hay como un esqueleto Sí Ajá ¿Pueden regresar? Bueno, no No me voy a meter ahí No me parece buena idea Voy a mover la lámpara Para volver ¿A dónde está? ¿Dónde está Liberlian? Abajo Liberlian está abajo Ahí está Bien Bueno Y nos mandamos Por ahí supongo Baggins quedó atrás ¿Dónde está Baggins? Está Baggins Ahí estás Bien Bien Avanzan una vez más Por este Por este Pasadizo Y llegan A una habitación Iluminada De azul De por Sus ya conocidos Cristales Oh Sí Sí Lo abrazan Hola Cristal Cristales De consola La electricidad De cristal Lo lamen La electricidad De cristal Lo recupera Cualquier dolencia Que tenían Les va Y se curan 14 puntos De daño Cada Bien Es casi Toda la vida Que tengo La electricidad Los envuelve Y les va sanando Las heridas Ahora están En una habitación Un poco más seca Que lo demás Más allá Más allá del Pequeño charco Que recorre El centro De la habitación Está mucho más Más tranquila Se pueden sentar En el piso Parece un lugar Sin mucho movimiento Más allá Del Digero Mal olor Es todo lo que hay ¿Qué es esto? Hay algo acá ¿Qué es esto? No tengo idea No tengo idea Ven un hacha Enorme Enorme Es del tamaño Parece más una escultura Que un hacha Y más adelante Ven el resto Lo que sería Este guerrero Parece de hecho Una estatua Pero tiene muchísimos Detalles Mínimos Como para ser Simplemente una estatua Está destruida Como la ven Pero era alguien Muy muy grande ¿Cómo llegó esto Hasta acá? Se lo debe haber tragado Guau ¿Y veo alguna Inscripción O algo Alliance Hace una tirada De investigación Investigación Ok Hoy siempre me confundo De pestaña Yey Esto es 25 Bien Revisando Entre Entre los diferentes Adornos que tiene La armadura Porque parece Alguien Realmente importante Para un ejército De hecho Tienen Encontrás un segmento Que En principio Parecían simplemente Piedras Ahí Pero cuando Las Te quedas Deduciendo Que es Reconocés Que eran Medallas De guerra Y te alejas Un poco Y más allá De la De la erosión Que tiene Por estar acá Adentro También Reconocés Un Un castillo Similar De las monedas Y lo que te dice Definitivamente Que está relacionada Con esas monedas Es que En el casco Hay un león También Ok De alguna manera Las monedas Que encontró Baggins Están relacionadas Con esa estatua Porque tienen Los mismos símbolos Es como si Este gigante Se hubiera tragado Una civilización Y le hizo desaparecer Quizás Puede ser Es lo que yo dije Nadie me creyó Yo les dije Que había una civilización Acá adentro Ah Mira Ok ¿Mana? La mejor Recuerden ¿Qué? Pero bueno Se traga una ciudad Seguro Con la frustración De Kala Se reía Kaiden ¿Por qué estamos Acá adentro? ¿Cómo se hace Para sacar una civilización De acá adentro? Somos cuatro Personas Primero asegurémonos Que haya algo Acá adentro Para sacar Bien Aparte El problema Que está teniendo Son estos Bichos Que como El gusano gigante Y las otras cosas Que se clavan Más que una Que se tragó El problema Parecían esos Esos que se clavaban Especialmente Porque Lo transformaron Al gusano Como que lo Quizás El gusano Es algo natural De este gigante Pero Lo otro No sé Si parecía Eso Extraño La luz Del sol Decís eso Y la luz De la lámpara Como que Venitas ¿Qué? ¿Qué pasa? Como que Tiene un pequeño Destellito fuerte Y después Se reduce Un poco Pero Sigue ¿Por qué? La chequeo ¿Cómo está la lámpara? ¿Por qué Dijiste eso? La lámpara está bien Estaría bueno Digamos que Que le pongan Un poco más De aceite Tal vez Limpiarla Arreglarla Creo que puedo Hacer esto Baggins Sí La lámpara Es que Le da la lámpara Creo que Pobre Necesito que La arreglen un poco Ahora la vemos Más en detalle No solo es algo Que podés arreglar Algo que Tal vez te distraerís Un poco De todo lo que está pasando Que me dé paz mental La psicología De la lámpara Bueno Tengo Tengo gocha De herramientas Para arreglar Así que Me pongo a arreglar La lámpara Mientras deras eso Yo quiero inspeccionar La copa Que habíamos agarrado Me siento A chos mierda Bien Sacás La copa Que había caído De dentro Y pertenecía A alguien Importante Tiene Muchas decoraciones No No solo tiene Ema Sino que tiene Lugares donde había Otras piedras preciosas Está sucio Pero Es de oro Es de oro Vos empezás a limpiar Un poquito Y está toda de oro La La copa Adentro todavía Aparece sostener Líquido Que se espesó Ahora Y quedó pegado En la parte Adentro Lo huelo ¿A qué huele? Huele a polvo Y sequedad Intento tirar Lo que tiene Ahí No Deberías tipo Escarbar Ah Baggins ¿Puedes prestarme Una de tus cucharas? ¿Sí? ¿Sí? Mientras Baggins Hace tu tirada De herramientas Artífices Tengo que hacer esto Si me lo recuerdo Por cosa Algo ¿Tenés el expertise? Lo podés anotar En la hoja Eso Es que lo tengo anotado Pero Lo tengo anotado Pero es Medio confuso Tengo expertise Con todo Ok Pará Es un 4 Más Ay ¿Por qué cerré la hoja? Es 4 Más El bonificador Más 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 Inteligencia 14 Te ponés a arreglar La lámpara Hacés lo que podés No es que no podés Arreglar la lámpara Y dejarla brillando Como el sol Sino que Tal vez el lugar No es el adecuado Para ponerte a hacer esto Tal vez realmente Necesitas un taller Darte una ducha Comer algunos bichos ricos Y distraerte un poco Pero bueno Ahora le arreglaste un poquito Le agrandaste Las abolladuras que tenía Le sacaste un poco el polvo Ahora Eh El vidrio que tiene No está tan sucio Y se puede ver un poco mejor Eh Pero bueno Eso es todo ¿Qué van a hacer ahora? Va a ser un bachete y llora Quiero sacarle lo que tiene Con la cuchara que me iba Va bien La copa A ver si hay algo abajo ¿Te lo escarabas? El fondo es De oro No reconoces nada más Bueno La vuelvo a guardar Supongo que deberíamos seguir ¿No? Hay que encontrar Esa civilización Debe estar con las cinco brujas Las brujas ¿Te acordás? Ah, qué cuestión Que no las encontramos Porque Tuvimos que ir Bueno Bueno ¿Y para dónde podemos seguir? Supongo que Acá Justo Donde está el gigante este Ahí Parece como que hay un espacio Eh Permiso Voy a usarla A ver Ajá Creo que sí Ay La música es horrible Ay no Y estira un poco más A ver si se ve algo más Aparte en ese pasillo Estiras un poco más la lámpara Y ves como que Esta parte del pasillo Se Se achica mucho Y después se expande Lo suficientemente lento Como para que ustedes pasen Sin problemas Pero se achica Y se expande Vamos a tener que pasar Ligero No corriendo Pero Bueno ¿Alguien se quiere mandar primero? Si quieren voy yo Con la lámpara No, no, no Voy yo Y se manda Ok Ok Voy Se manda detrás de ella Cuando se expande de nuevo La ven del otro lado Ah Pensé sí Yo también lo creo Ok Paso Cruzan todos Bien Sí En la mitad de este coso A medida que se Se achica y se expande El olor Feo Empieza a todavía Ganar Más espacio En el ambiente Y de poco empiezan a reconocer El 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 tipo de olor Que es Efectivamente No quiero saber Es Es olor A caca Huele Gracias Leo Huele a caca Mucho olor Gracias Leo Los envuelve Se le queda en la ropa Y se le llega a los ojos Dios es A pesar de Me limpio los ojos Con mi primer set de párpados A pesar de Uy Se ve feo esto ¿Por qué se ve feo? Ah Mucha caca A pesar del Del olor Entra en una habitación seca Con un montón De criaturitas De nuevo En las paredes En el techo Que están como trabajando Haciendo lo suyo Pero allá en el fondo Hay un cristal Que contiene Estas cosas Que ya habían visto Pero el cristal está rodeado De los cabezas Estos Con agujas Están Parados arriba Y pegándole Al cristal El cristal no puede hacer nada Para defenderte Pero está Siendo asediado Por estos bichos ¿Qué hacen? También se tapa la gris Creo que el problema Son esos bichos Y hay que matarlos Y proteger ese cristal Y irnos de acá Cuanto podamos O sea que también Tenemos que volar Por el otro cristal Que también tenía De estos bichos No No Porque No son los rosas de adentro Son los malos Que tienen los pinches Esos que intentaron Clavar la cal No sé Esos rosas de adentro Se ven mal también Podemos intentar Matar primero A los otros Sí Eso seguro El problema Es con qué Bueno No los voy a mentir Estoy Realmente agotada Y tengo Absolutamente Casi nada Bajo de la manga Podríamos Tomarnos Un descanso No Vamos a ver No No me desagrada La idea Pero es verdad Lo que dice Vice No quiero dormir Adentro de un Ser horrible Con una Cata Que nos pueden atacar Mientras dormimos No podrían Intentar dormir así Vamos Y hacemos Lo que podamos No sé No sé si hay Voy a intentar Porque no sé Si hay algo Hay Hay unas cosas Ahí ¿Qué son esas cosas? Avanzo un poquito Para iluminar un poco más Parece que está realmente lejos esto El ambiente El lugar es seco Está como Estático El ambiente El suelo Es mucho más Sólido De lo que Lo que Originalmente Había recorrido Toda esta vez Y Avanzas la La lámpara un poquito Hacia adelante Y ves Efectivamente Algo ahí abajo Pero lo que ves Es uno de estos Estos que tienen agujas Siendo absorbido Por Una de estas Burbujas blancas Que ya los había La burbuja parece estar ocupada Ahí Ok Quizás esas burbujas blancas Nos pueden ayudar Eh Burbuja Ah Dale Otra Sí Es mucho más Acá Arriba ves otra Y tiene tres Esos que están siendo Absorbidos Y medio desintegrados Por esta Por esta burbuja Blanca Ah Entonces Ah Ok 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 Ellos están tratando De Eliminar Estas Bacterias O cosas así ¿Cómo las llamamos? Las vamos a llamar ¿Por Diana? No, no, no Digo ¿Cómo hacemos que venga? Ah Ah Iban a poner nombre Estamos cansados Díaz Liana Estamos cansados Queremos irnos A este lugar Tanto como vos Era una buena idea Poniendo nombre Quizás Si atacamos A uno de los otros De los stream Aparecen como aparecieron Cuando atacamos Al gusano Ah, buena idea Sí Es una buena idea Podríamos Sí Podríamos solamente Alertarlos Y ponernos cerca De los guardianes Si le disparamos Desde acá Podemos Sí Podríamos Tirarle cosas A ver Busca a ver Si encuentra alguna Algo Tipo Como rama Un pedazo de algo Ok Esto puede funcionar Voy a hacer Esto Y se lo tira A uno Creo que quería atacar Cuando dijo Tirarles algo Se lo quería atacar Él tiene un cañón En la mano Y ella Tira rayos Yo tengo una ballesta Y acá Él tiró un tenedor El tenedor está Y le pegó A este bicho Ay, buena puntería Estamos cansados Bueno Caden va a tirarle Astilla de mente A uno de estos Bichos Con punta Para ver si le hace algo Total llego Porque son Sí, llego Dale Me meto acá Al lado de Cali Vines Y les tiro Este que está más cerca A este chiquitito De acá Dale Tiene que Sí Dale, dale Fue una tira De salvación De inteligencia Contra mi 16 Ajá Y es uno De 6 de daño Daño psíquico, ¿no? Ajá Dale Y Pup Eh, un 6 Haces tu Tu astucia mental Sale Este rayo De energía psíquica Disparado Hasta lo que Vos crees Que es la cabeza Del bicho Pero No parece haber sido Afectado Y de hecho No parecen alertarse Están intentando Romper el cristal Creo que vamos a tener Que ir a las piñas Ajá Y si no Vamos a ningún lado ¿Y cómo salimos de acá? No sé yo Con cuidado Y si intentamos mover A estas bolas Para allá Se nos pegaban ¿Te acordás Que se nos pegaban? Bueno No tienen realmente Conciencia De lo que están haciendo Simplemente Atacan Creo que si los debilitamos Van a A comerlas Intento tirarle mensaje A una de estas Pelotas blancas A ver si me responde Astilla de mente Funcionó Así que algo De inteligencia Tenía Mensaje Mensaje que hace Exactamente Le digo Atacá A los otros bichos Retiro Le digo Mentalmente Un mensaje Que solo el Bicho blanco Va a ver Y me puede responder Si quiere No creo que lo pueda hacer No requiere el lenguaje Esto ¿Verdad? Algo así era Ajá Bien Eh Hazme una tirada arcana Para intentar Comunicarte Con esta criatura No puedo creer Que voy a hablar Con un oblo blanco No puedo creer No puedo creer Ok 24 24 Si Te concentrás Te preparás Un poquito No puedo creer Y le tirás El mensaje Esta esfera Parece girar Y de repente Empieza a mover Lentamente Hacia el cristal ¿Qué? Oh wow Kiden se queda como Funcionó No lo puedo creer Funcionó Bien Lo del asco Guardianes Esto es un asco Le hablo a las otras ¿Qué le decís? Le digo que llamen a más Que llamen a más Para atacar a esos bichos Tira arcana Oh shit No Estos son 13 No, no pare Solo la grande La grande todavía está flotando En el cristal Intento de nuevo Si puedo Sí El bicho está ahí Absorbiendo al otro Tiré otros dos No Supongo que no funciona No funciona Oh Kiden se sienta frustrante Al piso Funcionó con el primero Pero Perdón Le voy a arreglar Por una cuestión Que no me No es así Debe ser más inteligente Sí Creo que sí Le preguntás Bien Tipo Check ¿También más gente? Le dije eso Pero No No lo hice bien Es medio difícil De Arlena Realmente Comunicarme con organismos De esta cosa Hacerlo de nuevo ¿Qué te falta? ¿Qué tesoro? Ahí lo voy a hacer Intento hacerlo o no Ay Dios Pido Arlena Vamos a darle Que tire bien Ahí va Esto es un 20 Un 30 Digo Le dije Llama más Que están atacando Al cristal No sé Supongo Algo así Le debo haber dicho Bien Sí Algo así Es Exactamente El lenguaje De estas cosas La pelota Se acercó El cristal Y empezó A absorber A otros más Y Esto De alguna manera Giró un poco Y de Y te Dijo algo No Exactamente No sabés Qué estás diciendo No sabés Qué está pasando Pero bueno Pareció reaccionar Lo que vos hiciste Y ahora Qué hace Bueno ¿Y ahora qué hace? ¿Listo? ¿Nos vamos? ¿Seguimos hablando Con estas cosas? ¿Por qué no le hablamos Al principio? No se me ocurría Vida Arlena ¿Querés hablarle al gusano? Podemos volver Y buscar otros Bueno, eh Diría que esperemos A ver si esto Funciona Antes Sí Porque si nos vamos Y no hace nada Después vamos a tener Más enemigos En la espalda Y va a ser Todo Sí El gigante Va a estar En la espalda De repente La pelota De esa blanca Se infla Deja salir Un gasecito Blanco Que se empieza A esparcir Ah, está llamando Más Y eso Eso lo vimos Creo que solamente Fue un pedo Sí Quizás sí Cal Pero está llamando Más Eso hicieron Cuando nos entramos Y nos vamos Bueno Pero ¿Dónde? ¿Cómo salimos? ¿Por dónde entramos? Oh, hay todo De nuevo ¿Eso? Vamos a tener Que, sí Hacer eso Si esto estaba En el fondo Del océano Si no Vamos a salir Por la boca Vamos a salir Por las profundidades Del océano Y no No se puede respirar Sí Hagan una tirada De De esa No No La No Nueve Once Bien Nueve De repente Todo se mueve Una vez más Pero esta vez No se detiene Como antes Esto Se inclina Y ustedes caen Todos No Hacia un costado Y De hecho Son llevados Directamente Hacia abajo No 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 Vamos a ser Literalmente Cagados Por este Gigante León Te odio Quiero que lo sepas Ay Ay No Con lo que les queda Se agarran De De la pared De la pared Carnosa Que hay Tienen La lámpara Todavía Se detienen De esto Sí De problema Sí Sí Una cosita Acá Para allá Y No Solo se movió Para pararse También Se está moviendo En Hacia adelante O hacia atrás No reconoce Obviamente Porque no saben Cuál de los dos Es cuál Pero Estaba quieto Ya no Ahora están En vertical Ok Están como agarrados Para abajo Un Vapor Casi como que Se lo pueden Tocar Al Al Vao Que sienten Hermoso Creo que Ya sé Donde Estamos Y no Quiero Decir Creo que Es la Única Salida De hecho Ana Recuerden Que están Agarrados Están Trepados Para Moverse Sí Para moverse Tienen que Van a mover A la mitad Porque ninguno Tiene velocidad De trepar ¿Cómo que no? Vos tenés velocidad Sí Tienen las ventositas Bien Ustedes son buenas Veinticinco Tienen las ventositas Bien Pues bien Dale Cállate Cállate ¿Qué van a hacer? No Supongo que Subir Para intentar Volver Como dijo Vines ¿No? Después Se escucha Un ruido Mudo Por favor Subamos Cállate Intenta subir No sé Cállate Va a intentar Subir Pero No hay Forma De subir No hay Dejar Llevar Se Se Empieza Como a A poner en funcionamiento Toda esta Maquinaria Orgánica Ok Bueno Hagamos algo Atémonos Así por lo menos No nos perdemos Buena idea Bueno Está con la soda Se la ata Y te la tira a vos Yo le paso Un pedazo de soda A Baggins A ver Esta soda Ajá Y le paso El otro O sea Me ato a mí Y le paso Otro extremo A ¿Cómo se llama? A Kaiden Es decir Yo estoy en el medio De la soda Cuando se entiendo Siento que somos Como los muñequitos De Toy Story En la película 3 Pero no hay fuego De repente todo Todo empieza A tambalearse Parece que está caminando Eh, gracias por el radio Parece que está caminando Ay, entregado Gracias Y las paredes Empiezan a mover Vamos Vamos Bajemos Y se va a bajar Va a bajar No Kaiden Kaiden Sigue Sí Vamos Qué asco El olor Empieza a Tomar control De todos sus sentidos Todo lo que están haciendo Tiene su olor horrible Pero escuchan algo más Ahí abajo Ay, no No, no ¿Verdad? Ahí abajo hay una herida enorme Abierta Y grande Y de ahí adentro Parece estar formándose Esta Esta criaturita rosa Que vieron atrapada Por los cristales Los Los que tienen estas Púas Que ya los atacaron Están Trabajando En la herida Por todos los bichitos Esos que les dije Que estaban Haciendo sus cosas Es que Ahora están tratando De cicatrizar esto Estos los están punzando Los están matando A todos Para que no cierren la herida Y mientras tanto Dentro se forma Esto Pero hay un ruido más En la oscuridad Un ruido Que Primero suena activo Y después Simplemente Me alegra Lo descriptivo León Que ha sido Cuando mueves La Cuando mueves La lámpara Se ilumina Un montículo Que empieza a moverse No, no León Te odio Estás en moto De caca Literal León Te odio Pensé que no te gustaba Jugar vos mismo En la partida León Ahí estás Como en el PC Gracias Luciano Gracias El cacamón Pero León ¿Vos querés que le tiremos Rayitos al pobre chabón En el colon? ¿Vos querés que le tiremos Cacabachi? En toda la cara En toda la cara En toda la cara Se arrastra Dejando Ay Qué asco Una pequeña hilera Medio Líquida Y se Como que se para Y se chica Y así avanza Haciendo sus ruidos Bien Vamos a tirar iniciativa Me parece O no O van a irse Para otro lado No, no No tiene voz ¿A dónde ir? ¿A dónde vamos a ir? 17 de iniciativa Ay Cuatro Cuatro Casi todo No me queda casi nada Tres Siete Ay Doce de iniciativa Caca ¿Qué es esto? ¿Dónde ya? Te querías hacer chiste De caca Hace un montón Pero no da No da Sí No da Tenemos un monstruo de caca Bachi Ay Dios 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 Bien ¿Kaien? Si nos quiere Nuestro DM Doce ¿Vaís? 17 Ahí te tiro Ahí te tiro Ahí te tiro Esa Fue con bronca Esa 22 22 Perfecto A ver ¿Qué carajo Lo voy a tirar Al monstruo de caca No sé A ver o nada Le voy a tirar Caca Bien Ya tenemos la iniciativa Y que ahora solo queda poner La música Acorre Espero que Sea una música Decente Va a ser Una pelea épica Esta Para el monstruo De caca ¿Le vas Al cuarto de baño De la luteera? Probablemente No encontré Algo 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 que podáis usar Más que simplemente Declarar que Bastido Esto va a ser Muy muy épico Ay Bien ¿Dónde están Esos glóbulos blancos Cuando uno los necesita? Tenés la primera acción Abre Ok Se va a acercar Y se va a poner al frente El monstruo de caca Sí Con el escudo Y Le va a tirar Hexblade First O sea Eso lo que hace Básicamente Me da Me da Bonus En el daño O sea Si le pego Y le hago daño Le sumo Mi proficiency Al daño Y los 19 Cuentan como críticos Ok Dale Bueno Ven aquí Monstruo de caca Tira tu ataque Dez No hay O sea No hay No hay No hay No hay 16 Y entra sin problemas, de hecho, como que parece recibir mucho, mucho más daño del que estás haciendo. Pero, antes de que tu espada salga, un poco de su cuerpo la envuelve. Así que necesito una tirada de salvación de fuerza. Una tirada de fuerza. 18. Bien. La sacás sin problema. Y te manchás un poquito. ¡Qué asco! ¡No! ¡Pegar de nuevo! Necesito ahora que haga una tirada de salvación de Constitución. Después vean lo que puso Adri en el chat. Es muy bueno. Sí, lo acabo de leer, ¿no? Ellos lo están sacando. 10. ¿10? Bien. Estás... Vas a estar envenenado. ¿Sí? El olor... Recordemos que envenenado hace. Tenés desventaja en todas las tiradas de ataque y de habilidad. No. No, 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 chiquitos. Somos grooms. Somos inmunes al veneno. ¿Son inmunes o resisteines? Inmunes. Inmunes. Inmunidad al veneno. Tenemos inmunidad al veneno. Inmunidad. Sí. ¡Lo tengo abierto! Parece ser el hilo del salto. ¡Encluso el veneno de caca! Te pido el hilo del caca. Está bien, está bien, está bien. Pará, pará. Tengo una... Ah, está bien. ¿Soy inmune a la condición envenenado? Ok, no estás envenenado. Perdón. Te digo. Segundo ataque. Ok. Eh, 19. Bien, de nuevo. Entra la espada. 4 más 4, 8. Más 3, 11. De nuevo. Está bien. Entra la espada. Tirá fuerza. Y de nuevo pasa lo mismo. Tirá fuerza. La espada entra sin problema, eh. Parece el cuchillo caliente por manteca. Y... Eh... 16. La sacás. Y... ¡No! ¡Ay, por qué me pasa esto! Bien, vida arleana. Te limpio un poco y sale a atacar a los bichos que están acá. Bueno, el primer ataque le entró al bicho y lo decapitó. ¡Ah! ¡Guau! Un ataque brutal. Muy salvaje. Tiene ahí. Eh... Sigue Vines. Bien. Eh... Perdón. Perdón. Voy a ponerlo en un cuchillerito. Ah, gracias. Eh... Tiene un poquito más de armadura nomás. No es que le va a pegar acá. Bueno. Eh... Voy a tirar el rayo de fuego. Dale. Eh... Voy a tirar dos para este bichito de acá, el cabezoncito. Y uno para la pila, en caso de que viste, no quiero pegar la cal por las dudas. Dale. Así que primero le hago los dos ataques para el cabezón. Dale. Eh... Quince, ¿Venga? Sí. Voy. ¿Con qué le estabas disparando esto? Con el Scorching Ray. Perfecto. Bien. Hace tu daño. No me gusta ser perfecto, Dale. Eh... Bueno. Primero, para limpiar, son... Dije... Dos de seis. Son cuatro de seis. Dos, tres, cuatro. Eh... Cuatro, siete, diez, doce de daño de fuego al cabezoncito. Bien. Después, le hago el... Le tiro el Scorching Ray que queda. El rayito de fuego al... Al león del mapa. Eh... Dos de... Pausa, un segundito. Ok. El rayo de fuego sale dirigido hacia el cabezón. Y lo impacta. ¡Pum! Le abre la cabeza y le quema lo que tiene adentro y se queda y quita y se muere. Ah, ¿Cuál? Y su cuerpo incendiado, de repente... ¿Ven cómo se une con el vado del monstruo? Fucking metano. Y una chispa hace... ¡Pum! Necesito que me hagan... ¿Por qué siempre hago todo esto? Necesito que me haga una tirada de solación de destreza. ¡Pum! Todos, eh. Porque están todos ahí. Ah, eso estábamos por un martes. Por eso le estaba con suelto. Por eso estaba con su salida. El me hagan... Y dije, ¿What? Ok, ok, ok. Veinte por suerte. Eh... Catorce. Bien. Eh... ¿Cuántos vines? Y dale a la mejor duda. Eh... Once. Una pequeña explosión concentrada en donde están... ¡Bum! El monstruo de Kaka desaparece. Desaparece automáticamente. Se prende el fuego y se apaga. Deliberando todavía más olor horrible. A Kaka quemada esta vez. Ah... El fuego ven como... Eh... De manera circular, envolviendo para las gradas, sube. Y se conecta directamente con el... Con el órgano de arriba. Y desaparece porque ustedes no lo ven más. Pero los ruidos empiezan a escucharse. Tipo... Todo alrededor. Por suerte, una de las cosas que pasa es que se cierra la herida. Esta. Se cicatriza, digamos. Se cauteriza. Se cauteriza. Y el monstruito de adentro se muere también. Pero de repente... El órgano en el que están se aprieta. Y por las paredes empiezan a ser empujados. Sí, sí. El movimiento intestinal. El movimiento intestinal los empieza a empujar. Qué divertido, Leo. Qué partida más didáctica. Te odio. No, si querés, Bachi, te podés quedar a dormir acá. Tengo dónde. Tengo dónde ahora. No sé. Tengo la compu de laburo. Esperen un segundo que me falta una partecita porque voy a matar. Ay, no, no, no. Después de esto, nuestros personajes se merecen encontrarse en una isla paradisíaca. Con, no sé. Con, no sé. Tragos hawaianos. No sé. Masajistas. Y baños, por favor. Baños. Y flores con perfume. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien. Recorren un montón de partes de órganos diferentes. Se manchan completamente de los restos que hay en este lugar. Son golpeados por todas las paredes. Por todos lados. Y finalmente llegan a un último lugar que reconocen instantáneamente. El karma. El olor acá es simplemente insoportable. Nada de lo que hay en este lugar es lindo. Las visiones más horribles que jamás presenciaron. O sea, no, yo creo que me den más. Esto. De ahora en más. Tus pesadillas. Con este lugar. Adentro se siente. Constantemente. Gracias, Leon. De nada. Muchas gracias. De nada. Nunca torturaste tanto personajes, Leon. Pero hay una luz al final del túnel. Literalmente. De cagar, Leon. Literalmente. No vamos a poder acabar tranquilos, Leon, en esta semana. Hoy se te va a quedar un personaje. Pero bueno. El laxante en el café, Bachi. Sabelo. Quizás. Lo estoy considerando. Muy. Ay, no, 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 no. Como parpadeando cada tanto, se ve una ventana. Se ve la posibilidad de salir de libertad. Tal vez la salvación. Sí, sí, pero qué miércoles hay más adelante. No, 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 no. No, no. Lo ibas a decir, pero no era miércoles. Exacto. Miren lo que hay adelante. Hay más monstruos de caca. Hay unas cadenas. Ese es el suelo. ¿Hay cadenas? Las cadenas están envueltas en material orgánico del lugar. Parecen formar un camino. Corramos. O sea, Kaiden está hablando... No sé cómo. Está a punto de desfallecerse ahí mismo, pero... Bueno, vamos, vamos. Corramos. Empiezan a pisar esto. Una consistencia que... Ustedes reconocen. Tal vez no les haya pasado. Pero ahora saben. Este conocimiento se va a quedar fijado en sus pies y en su mente. Tanto como el sabor. No traemos a él. Tanto como el sabor que... Ahora reconocen. Que no... Que es nuevo para ustedes. Necesito que hagan tirar esa salvación de destreza. Obviamente. Toda la tiesta. Trece. Dos. Siete. Goodbye. My friend. ¿Cuánto cal? No, esa capa es la que va a quedar. ¿Cuánto de cal? Eh... Doce. My vida, Liana. Bien. Eh... Kaiden. Venís corriendo y de repente ves como uno de los monstruos de Kaka hizo... Y un pedazo de él salió volando hacia vos. Ay, ay, ay. Te hizo... Te hizo... ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Me va a matar un monstruo de Kaka, León! Este hace... Cuatro de daño contundente y tres de veneno. Ay. Te imagino escribir esto en Valhalla. Me mando un monstruo de Kaka. Gracias, señor. Por monstruo de Kaka. Bien corriendo, ¿no? Esa es la última palabra. Bueno, esto es una mierda. Sí, sí, sí. Tres. Ay. Cuatro. ¿Por qué lo disfrutás? ¡León! Abajo de esa túnica está la túnica negra. A mí no me engañás. No sabés lo que me costó encontrar el monstruo. O sea, el chat está presenciando la verdadera maldad detrás de León. Quiero que todos lo sepan. Están casi sobre el final. Necesito que haya una tirada de acrobacias o de atletismo. La que les quede cómodo para escapar. Ay. ¿Los tres? Individuales. Atletismo. Aprobación. Dieciséis. Dieciséis. Lástima que esa que se no vale. Voy a ver si es mejor. Voy a hacer acrobacia. Dale. Quince. Once. Bien. Por turnos todos corren. Hacia la luz. Dejá de reírte, León. No puedo creer que estás haciendo esto. Corrense a la luz mientras balazos, materia fecal, les cruzan por adelante y por atrás. Rompiste a Tulio. Quiero que lo sepas. Van esquivando proyectiles. Que les cruzan por adelante con restos de comida no digerida. Y a uno todos saltan. Del choclo. Hacia la libertad. Y de repente están afuera. En silencio. Mentira. Están. ¿Eh? Por un instante, digamos, tuvieron silencio. Pero ese es que no es silencio en realidad. Es mentira. Es que sigue la tortura. Están cayendo. Hacia el mar. De muy, muy alto. Muy alto. A esta altura todos saben, digamos, que puede ser una muerte segura. Que hasta acá llegamos hoy. Pero, pero, pero. ¿Qué? Nos cagó el bicho y salimos volando. Pero como el bicho tiene el culo muy arriba, cagó alto. Así que estamos cayendo un picado hacia el mar. Claro. Así murieron estos cuatro héroes. Cagados y estampados contra el océano. Bien. Hasta acá llegamos hoy. Espero que les haya gustado. A todas las personas que nos siguieron hasta acá. Si te perdieron alguna parte. Este capítulo va a estar disponible el viernes en el canal de YouTube. Y si no. Si te perdieron la primera parte que fue la sesión anterior. Pueden verlo también en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos hasta acá. Espero que les haya gustado. Fue súper divertido. Sí. Fue súper divertido. Y quiero hacer un agradecimiento especial a mi hermano Teo. Que él estudia medicina. Y me ayudó a crear los monstruos del Dungeon. Y cómo debería ser. Ay, lo voy a cagar a pute. Un monstruo para Teo. Gracias. Quiero agradecerle mucho. Porque me estaba explicando qué era lo que pasaba. Cuando sucedían esas cosas. Así que Teo, tú es una masa. Mientras tanto, los vamos a dejar con el outro. Y vemos a quién le podemos hacer reír. Re normal lo dice. Tú lo atas. Lo rompiste. Vamos con el outro. Estuvo re bueno. Nos vemos. Chao. Gracias, gente. Chao, chis. O sea, cuando el gato está rompiendo algo. ¡Abre! Entiendo. Un abrazo he visto. Acá tomó. Estamos muteados, ¿no, Leo? Fíjate. ¿Qué hizo, Aure? Fíjate. Es una verga, León. Van a tener traumas. Sos una verga, León. Con ser cagado, boludo. ¿No los podés romper más? Y no es la primera vez que nos haces esto. ¿Se olvidan ustedes del gusano que también nos cagó? Sí, no, no me olvides. No. P 23,000. No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.